no has quitado las alertas hola qué tal bienvenidos a todos a la previa número 129 en esta nos va a acompañar carlos charly conocido como bebé caster gracias pero a mí me gusta llamarle tanto charly como carlos qué tal estás me encanta tu camiseta es que es el centenario del rayo entonces he dicho ya que vamos a seguir en directo está increíble además es la histórica de la lfp nueva rumasa camiseta joma es muy histórica 20 euros no diré dónde la compré el parche fito de joma no no es extraña tiene de un lugar lejano y como siempre una fábrica china qué tal estáis todo bien bien cómo se ha ido la semana pues bien de momento muy ajetreado seguimos currando seguimos en el vp por suerte por suerte o por desgracia pero aquí estamos no pero es una frase hecha ya sabes es una cosa que se suele decir y nada estamos aquí reunidos la típica frase podemos hablar todo el rato con frases hechas pero porque parece que estamos en misa hasta mañana si dios está unidos para reunidos porque es la segunda la semana pasada tuvimos la primera semana del ec resultados para muchos aficionados muy contentos para otros muy triste recordemos que el split dura la primera fase un total de nueve partidos y ya han ocurrido tres y cada semana vamos a tener dos dos han cambiado lo que sería el formato del calendario y ahora es sólo sábado domingo así que no digáis oye no hay que el lunes efectivamente no hay que el lunes es sólo sábado domingo lo que también es eurocopa como viste alemania jaime arrolladora la verdad ya escocia la verdad encima con la roja y tal y de hecho hoy la putada me pierdo españa joder te pierdes pero puedes ver un hungría suiza pero no se para la ley no sé para la ley por debería pararse bueno acontecimiento histórico hoy en el vp sólo castellamos me llevo yo toda la jornada por fin curráis un poquito hacemos la misma cantidad de mapas hoy bueno yo no menos porque merendaré pero no es la primera vez que hacemos eso en segunda bueno pero digo el lec digo hoy jornada de ley mano a mano curiosidad esto ya es un poco hablar curiosidad de gente os os cansa mucho hacer todos los partidos si no acabáis a ver a ver es que también en defensa de mellado y champi diré que en el que stream si que esto quedamos todos pero muy chill pero vais todo muy chill y no narra y no narra me apetece mucho y me llado ir a tope en plan todo el rato hasta las pausas yo igualmente a veces nos quejamos por quejarnos que yo he hecho seis mapas con el valorante bueno pero sí que es cierto y el valorante más frenético sí es más frenético y se aguanta o sea es cansado pero acaba reventado a medio plazo acabas con la voz sí por eso tengo voz de fumador es una cosa que pasa sabes mi voz está rota no broma de si comparas cómo empecé la lvp ahora tengo la voz mucho más rota yo lo que sí que noto no es que me esté muriendo físicamente pero pierdo la concentración a ver si pero no puedes estar seis horas focus en el rol que hay momentos en los que la partida no está pasando nada hay algo que podáis estar seis horas totalmente concentrados a ver tienes tus pausas en intervalos de 10 minutos de descanso yo lo que veo más cansancio es por la voz por el que te puedes poner todos los días si haces todos los partidos sí bebé has estado en méxico no si llevas un año haciendo el master shanghai estado sí como como ha sido la experiencia bien o sea es raro porque tampoco podía hacer como mucho o sea íbamos a méxico para comentar por la noche porque como hacemos esto por si alguno no ve el valorante que imagino que no porque la gente de tu ganas será más del lol los tornos internacionales se hacen con los castes de latam nos juntan en plan latam y españa para que haya una retransmisión y se hacen en méxico entonces hemos ido a méxico para hacer shanghai eso qué significa comentar a las 2 de la mañana en mi horario a las 2 de la mañana de méxico de méxico o sea que comentaba a las 10 a la oficina 11 y salía a las 9 te vas a dormir levantas a las 6 de la tarde te da tiempo hacer algo pues no has hecho mucho por méxico no aparte los días libres un poco de turismo he ido a las pirámides me han convertido me han confundido como 50 millones de veces con quién con un yankee a ver si es que es un poco el pego en méxico claro que hay más cerca de méxico aquí en barcelona de igual te trata como uno más no porque es ahí en el fin es el güerito ahora ahora me hago llamar el güerito el güerito el güerito el güerito güerito porque porque güerito güero es rubio blanquito pero llamaban así es verdad es verdad que están acostumbrados a eso a literalmente tener más americanos bueno americanos perdón estadounidenses que gente de alemania claro inglaterra aquí a bebé lo ves en mallorca y yo aquí vienen cuántos suizos también vienen alemanes polacos la grande gente del norte de europa me refiero muy rubios pero a méxico esos no van va a bebé van los estadounidenses sí y yo y tú charly has podido entonces en méxico seguir la ley o cómo vas con el lol ese río un poco pero es que si me acostaba a las nueve y los partidos sean a las 10 por lo que sea creo que he visto repetidos partidos los de los españoles los he visto repetidos he de admitir que probablemente de vitality si no era de muy importante no lo he visto lo admito no es acá puede que tampoco el resto más o menos vale vamos a ir por titulares no gente vamos a hablar un poquito de lo que fue la primera semana así como de titulares para la comunidad y tal y ya luego pues una vez visto los resultados pues vamos a hablar un poco de lo que será esta segunda semana luego hay cuatro semanas en total cierto si de esta primera fase un mes es un mes y bueno primeros titulares antonio ya ha debutado no como se esperaba tal vez no sé si la gente se lo esperaba así la verdad qué opinaba qué opináis vosotros giants que de momento está con un 0-3 sí que es cierto que han habido partidas un poco disputadas pero en general malas a las sensaciones o como lo veis a ver para mí yo antonio lo esperado que me acuerdo que lo dije y dije a ver no creo que vaya a ser la primera semana espectacular acordaos de óscar cuando llegó a acordaros también de razo y no llegó a ser tan de su hilo sangrante como la de óscar que la de óscar fue sí exacto sí sí es cierto que el segundo día yo creo que os que le dijo vas a sentir lo que yo sufrí no porque sí que es cierto que esa parte de renington creo que óscar le dijo un por detrás pero coño en la tercera el tiro del carro el problema es que sinceramente patrick y se van arrastrando y lo de patrick cuando ser y fronlin muy señalado muy dura muy señalado patrick pero con el dedo pero normal quiero decir se esperaba que antonio fuese el peor o por lo menos debería serlo forma es que ha sido patrick muy por debajo el mejor de esta semana para mí y aquí es espectacular yo sobre todo lo que estaba pensando es en que yuján también me ha dejado un poco frío no a ver yo después de lo que había hecho en superliga pero para mí no tíos el problema es que yo creo que muchas veces tomaba buenas tomas decisiones pero justo si te fijas en muchas en la tercera partida descarado se murió como cinco veces y tres o cuatro las cuatro fueron culpa de vale voy a buscar al flanqueo y cuando va a iniciar combi o isna no le sigue porque no sabe por qué o patrick ya muerto cuando el fronlin que es tío tiene estere que tienes plas limpiar y das yo tenía una sensación y es que en superliga creo que chiseaba mucho con el hecho de vale soy superior a esta peña voy a hacer snowball van a caer en estas cosas y eso no te sale no pero aparte tío que que no entraba y si entra visola ya no pero que yo le veía mucho en superliga eso hacer snowball de típica jugada a ver se mete en un arbusto te hace una bolilla no te suelta y por eso parecía tan dominante ya pero que una vez le pillas en el truco iba a ser complicado también teniendo en cuenta que ya le pasó contra guasones que johan esa serie no estuvo tan fino y que en la leg claro en superliga feisty a nivel individual es mejor que la mayoría antonio a nivel individual en la superliga era mejor que la mayoría aquí ya no es lo claro no te puedes permitir hacer esas cosas porque sus compañeros no están por encima del nivel del resto aunque luego pero es en contra guasones pero bueno es verdad que ya aquí es muy bien el problema es que ya que esa pero no ya aquí la verdad para mí de lo mejorcito en cuanto a la mil en esta semana pero el problema es eso es que posiblemente ya hayans a día de hoy ha tenido la peor boling de este fin de fin de pasado y yo diría que sí no yo no carcel tuvo muy buena partida te dan te dan partidas y te las quitan yo hablaba más por jali san que por carcel y carcel me acuerdo que tuvo una partida muy buena no me acuerdo con qué campeón fue pero tuvo una que fue bastante buena no si de hecho las partidas de vitality van 0-3 pero ha habido un par que las podrían tiró la de cuál fue la que trajo la contra sk o carmen contra sk creo que es la de linkas con la y bueno carcel yo creo que ahora mismo bueno carcel en su pic y se vio en el split pasado es de los mejores de carcel alex y el mejor obvio yo es que la cosa es a día de hoy me da un pálpito de que ya ya lo tienen que hacer muy bien hostia claro porque tenían que quedar bueno tenían que quedar top 3 y esta semana creo que tienen mad koi y no sé si heretics heretics no heretics ya jugaron contra la primera partida creo que es mad koi y g2 pero es el domingo es mañana si es mad koi y g2 creo g2 mad koi creo que es 2 y mad koi entonces claro es plausible el 0-5 el chat está diciendo g2 es posible el 0-5 y con 0-5 por el culo de la vinco la verdad y aparte que por sea un 0-5 y aparte tío que vienes de mad koi que viene mal y va a tratar de demostrar que ya viene bien y al igual que g2 que viene mal y es como vale ahora ya vamos a empezar es verdad porque tanto mad koi como g2 van 1-2 entonces es como ostia semana posiblemente la peor semana para ellos sí es que voy a 0-2 y claro con un 0-5 está jodido ya depende de mínimo hacer tres victorias de los cuatro partidos que te quedan a ver lo bueno que tiene dos semanas que ya no es lo mismo sabes en plan ya así pero en dos partidos y otra semana de dos partidos y tiempo para sí pero también eso también es para el resto porque por ejemplo que todavía también venía con un poco entrenamiento te va a tocar contra él porque todavía no ha jugado son dos rivales que son trampa porque van 1-2 pero sabes que son de los mejores equipos de la liga g2 ha tenido una muy mala semana y tiene problemas de comunicación y mal leo es que ya probó una o cambia algo mucho desde la que está mal es escocia por la cara gente en cuanto a mal nos referimos a que obviamente prefieres resultados prefieres ir 3-0 que 1-2 que no van chill que necesitan victorias como vale pues un equipo bueno que necesita victoria y eso es algo objetivo no es objetivo para mí le pasa también un poco obviamente ir bien y si ir 3-0 mal podríamos decir que es 1-2 en cuanto a resultados obviamente para mí este fin de semana los equipos más peligrosos del alexson vitality madco y g2 pues son los tres equipos que jugando bien y viniendo de una buena primavera necesitan victorias y vitality de hecho lo comentó álvaro creo que bueno de hecho también lo dijo de giants tío dice esto lo dijo en el stream que dijo ninguno de los dos equipos se merece ir 0-3 sabes lo que eso es lo que dijo literal yo también como que dijo que tanto vitality como giants podrían tener victorias perfectamente eso es que lo que nadie tiene lo que nadie sabe es cómo cojones roe ganó a quién ganó roe a vitality roe ganó a vitality con una partida que tenía vitality ganó y la tiró es verdad que no tan descarada como la vuestra no pero iban también 6.000 por delante lo que pasa es que roe ouscaleaba hard y fue como sí pero podían ir cerrando y es como es el poder de roe me acuerdo es como que van a jugar al súper escalado y si no le ganas pues hay un momento en el ya en el estudio en el estudio de berlín no es broma las partidas de roe eran las que salía la gente chill fuera a tomar algo a ver se podían ir a por comida les daba tiempo para volver y yo me acuerdo de partidas de decir hostia llevo ya un rato fuera voy a saber cómo van minuto de 30 aún les queda y era ese vibe totalmente de bueno aparte era roe vitality no es que hubo también hubo también roe carmine corp y no sé si roe sk partí sí sí eso fueron el primer fin de semana el primer fin de semana de roe fue roe sk roe carmine corp y roe vitality vi las tres no 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 viste ninguna entonces para para cerrar el tema de antonio le le daría fue un momento de networking no sí un poquito de charla salí fuera de caciasol en berlín todavía le daríais el aprobado a antonio para su semana de debut o para mí sí aprobado y aparte que el lunes creo el solo del carro iba volando con ramble buen debut literal buen debut tuvo alguna calentadita no con el zack dices a ver el zack es marcha única y era una partida estaba perdida y para mí el zack es injugable en esa combo tenían talilla chinzao es difícil nautilus y casante a quién inicia y cómo inicia no sé lo que es injugable es una partida que tenían perdida por draft es una partida que minuto 18 ha ganado heretics oficialmente porque además os calé como necesitas un milagro y heretics no sé si es porque venía de mal win rate en scrims que algo así había escuchado también por ahí en las entrevistas o qué les pasaba me acuerdo cuando entrevista machuqui que me decía que notaba que tenían miedo de cerrar partidas que que tenían ganadas y esa la tenían tan ganada era como bueno aseguramos tal creo que si hicieron tres dragones infernales entonces claro era una partida yo entiendo el punto de vista de antonio que es como tienes que estar desesperado eres el zack es una partida que sabes que no puedes ganar de ninguna forma que no sea con un engage milagroso sí pero y tu único engage es al corky de flaket que literalmente tira w para atrás no pero no no hubo un momento en el que cazó a corky y tanto y narco patrick como no acuerdo quién fue fueron a por el casante en vez de girarse por flaket sabes que es como va a antonio se coloca la espalda flashe gasta el rebote reposición al corky que no tiene flash y van todos a por el casante y es como tío voy a seguir a antonio yo he escuchado alguna crítica antonio por esa partida de bueno es que se murió mucho tal es imposible jugar si no has jugado nunca zack o no sabes lo que estaba pasando aparte que la mayor es que iniciaba iniciaba y te envío o le paraba con el gancho o chinzao tiraba la última es como como inicias ahí lo más criticable antonio es cuando se pega con el corky en medis estaban haciendo creo que y se pega de forma rando ya está es como lo único que puedes decir eso es un error flagrante y yo creo que esa yo creo que esa partida no ultra tilt pero es como primera partida de la leg y esa impotencia de decir no hay nada que puedo hacer ya me han ganado y la situación de para que tenemos en la clasificación ahora mismo en pantalla giants 0-3 junto con con tim vitality justo lo que comentábamos ahora aquí podéis ver que está el cuádruple empate en 1-2 roghe con roghe con esa victoria milagrosa contra vitality más lions coy tim eretics y g2 esports yo voy a ser sincero es que viendo la calificación así para mí sk y carmen corp están dentro está cerca sk con tres victorias y aparte tío que la podrín está jugando bien sk está dentro claramente sk está dentro carmen corp yo creo que son capaces de ganar de sacar un mapa de los seis partidos que les queda porque con tres victorias ya estás como mínimo como juegas el desempate si no estás lo que pero estás muy mira para mí roghe se va a quedar fuera yo creo que roghe se queda afuera a ver si claro o ya ya en su vitality o heretics o alguno de eso un colapso de que a corp ya es que creo que va a haber creo que va a haber desempates que de 2-7 otra vez no no yo creo que va a pasar no va a pasar creo que va a haber desempates yo también lo creo y que van a estar heretics ya 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 vitality a corp ahí metidos en la pomada y bueno aquí vemos el el está carmine corp justo solo en el cuarto puesto con el 2-1 y el triple empate en el top 1 con el b10 sk y fanatic que los tres equipos hasta tal vez el caso sorprendido más es sk no con el cambio de la botlane que era como completamente interrogante yo creo mucha gente decía bueno la botlane es muy buena otros decían que tendrían que haberse quedado con exa kick y de momento está sorprende de hecho es la mayor sorpresa tal vez de las tres primeras partidas yo creo que sí yo diría que si juego muy bien la primera partida de luego en rarita con el pero luego con el renal de de verdad nisky encapeando se a caps que está pasando se abre porque a ver caps tuvo la partida no es decir que luego romain porque citó a un tuit de leguolo que ponía me han dicho que no hay 10 equipos están les está yendo bien las scrims y romain posteo las scrims y habían practicado tres pero tres scrims antes de empezar la lec o sea habían estado entrando tres días antes puede ser que el que admitió que le iba mal por cierto ya pero tampoco lo entiendo porque heretics también admitió que les iba mal sí o sea el rumor de todo el mundo o están mintiendo o el rumor hay algo raro hay algo raro con las scrims y de aquí quiero sacar las palabras y que dos y que dos por cierto se lo había ganado una de las tres de aquí quiero sacar las palabras de doamne en euforia no sé si es que él sabe de lo que hago yo le he visto ese clip me parece la verdad muy lamentable luego lo comentamos pero muy lamentable tío porque la info de las scrims este split me está pareciendo la más obtusa desde que sigo la lec todo el mundo dice que gana todo el mundo dice que pierde y bueno pero que me enseñen claro es que lo único que enseña la cosa son g2 yo enseñalo no hables yo ya no me fío de nadie me han engañado mucho en esta vida yo solo me fío de g2 porque es único que muestra cómo han quedado las scrims yo lo siento mucho solo me fío de mi madre y si es mentira un equipo se ha dicho esto mentira y no lo han hecho no g2 no miente y g2 no va a decir eso hablando de hablando de g2 vamos a hablar si queréis del del cuádruple de bloque del 1-2 tanto roger como maldian score como tim eretics como g2 qué opináis desde este bloque tim eretics que tal vez de estos cuatro porque rogue entiendo que para vosotros se cae roger yo creo que sí se cae o sea sacó la victoria ahí de chiripa pero roger se va a caer o sea para mí roger es otro de los eliminados es cierto que caro es lo que la gente dice huele a que rogue el año que viene entonces se lleva oliendo desde enero se lleva oliendo desde 2021 pero es como no apunta que se vayan a mantener a ver el año pasado que hizo entrar falcon le dijeron que no y este año se ha probado lo de los clubes no estado de estos así que igual lo voy a intentar no sé bueno vale no me no me no me extrañaría no me extrañaría y y bueno que si no yo creo que igual alguno de la lfl y tal el año que viene va a haber un montón de cambios y tal alguno yo que sé no me extrañaría sin irnos del tema ha habido lo que decía el tema roger claro los jugadores tienen que hacer buen nivel para tratar del equipo que entran que sea el estante claro o si no otro equipo de la alec yo por cerrar esto para mí del equipo de rogue salvo milagro en plan que ahora hagan un split de la hostia el año que viene el único que quedan le que es larsen o ya por cierto si lo que salió ayer que salió no lo viste y lo de cp force que salió de fichajes que se puede que estaban a punto de cerrarse y no se cerraron vale de giants ya ya se está hablando con cana si eso lo sabía y también conversa que era gente libre y se lo estuvo tanteando pero cuando entró ya ya estuvo a punto de quedarse con con mercia y bueno os ha perdonado con higna y se quedó con higna que más bueno para mí la bomba clonene tanteo a perks otra vez otra vez como top laner también hubo una de guipo como doble de medio esto no es muy random perks top laner al final no esas son las típicas charlas que no ya más que un acuerdo cerrado tal vez que es una charla charla en el en un club de shishas de berlín el ceo de clon nine y la típica que tal yo puedo jugar el top el yone lo tengo fino ahora en este meta también clonene estuvo tanto tanto a tarzan en la menuda menuda se libraron está jugando mi colega bueno ayer se llevó dos mvps y jugó bien con huevo también el arranque de split a tarzan de seca estuvieron probando a otro support coreano en vez de luon no me acuerdo calidad era también de de diplas pero la academia no me acuerdo cómo se llama y te diría que eso pero vamos a mí me hizo mucha gracia lo de perstop ojalá es bien entrado de fly quest esto a punto ayer escuché a minefreak decir que reckless va volando jugando en canters en la academia de t1 y que mejoraría varios support de la league estoy de acuerdo le he visto va a volver el año que viene reckless juega de support de la league solo juega en canters solo juega en canters lulu yana un de karma y a veces de repente juega el de carrie sus de carrie juega una verdad ya pero eso lo haces con smash cuando te toque hacerlo con con patrick a ver es que sinceramente cuáles son los peores supos de draleg zoelis ya es mejor que él sí vale sí 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 pero es que hay muchos que son mejores que zoelis lo de zoelis tío porque está siendo muy duro yo ya no sé si es pero parecido y era junto con álvaro de lo mejor de regla lo de zoelis no sé si es por comp si es por el equipo si es por el shot calling si es porque ya no está cómodo no sé por qué tío pero a ver no tiene pinta de que sea muy vocal me extraña me extraña que zoelis haya seguido este split tío yo creo que pero es simplemente porque ningún support quiere ya y no 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 porque digo yo porque os sigues o que va a hacer roger va a poner más pasta si quieren vender porque hacer y no te lo van a compro no va a llegar un equipo de relito porque porque tendrías que pagar el sueldo de zoelis también lo que quieres vender y gastar el mínimo dinero posible lo de fin ya te ha dejado claro cuánto crees que cobra fin una mierda una mente si estaba de analista ya estaba en la mesa de análisis como son colegas los de roger fin han dicho oye hacemos un arreglito por aquí tal hacemos un cambio a ver si funciona pero quién estaba de top pondrías la mano en el fuego que roger va a vender en roger esta agenda yo no tengo ni idea va a vender o no pondrías la mano en el fuego que roger va a vender entonces en el fuego no porque lleva un tiempo intentándolo como astralis pero es que ahora mismo quieren vender lo harán viendo también lo que ha pasado en enea es que igual también es el mejor momento para ver si quieres luego lo hablamos realmente a nosotros ya nos han hecho lo de enea entre comillas se cargaron turquía ya la metieron dentro de la leg tenemos arabia tenemos el norte de áfrica es que igual te han hecho lo de enea y nos han metido arabia compáralo con la lelea y con brasil el día que entre el equipo árabe que yo creo que existe yo a mí no me extrañaría que fuese este año como que pum no pum perdón no perdón no estoy de acuerdo con nada lo que haya dicho champi esto no acaba de ocurrir en plan metafóricamente claro las peores marcas de la leg posiblemente sean sk y roguen o estábamos de acuerdo no vid y es también yo vi días deportivamente se lo está currando me mola no y el coach es muy es muy go tete y las entradas que hacen y la ropa que la cárcel es que poco se ha hablado tío de cuando sentó a dame de verdad ya estábamos encima estábamos en el coestream de medica gente y claro ese día ese día nosotros jugamos contra contra vid y es si era gente las semifinales creo las semifinales era final de losers y estábamos desayunando y de repente nos dice nos llama creo que no sé si fue reset o alguien de del estado de medica y nos dicen tú que no juega a adam que iba y se queda en plan de como que no juega a adam en plan es que pero qué ha pasado preguntamos sabes porque supongo que cuando te hacen este cambio te acuerdas derecho a saber lo que ha pasado te acuerdas que la peña empezó tan tan repentino y jugas la serie contra ellos yo que te tienen que justificar te acuerdas es que te acuerdas en que la peña empezó a decir cosas que digas el titular claro pero al primer partido al primer partido tienes que dar el titular es que la peña empezó a decir cosas en ese momento y todo el mundo salía en plan no digáis nada no ríais tal cuidado haberse ha sido algo chungo y luego ya salió vuelo y dijo a chuparla es esto sí no yo hablé con el mismo tú ni tal porque le pregunté y dije oye sabéis algo tal y dice parece ser que ha ocurrido movida interna pero bueno que está porque yo le pregunté pero está bien ha pasado algo me acuerdo que todo el mundo estaba haciendo bromas en plan me dijeron me dijeron tal no sé qué y de repente veo encima que el pavo está en solo digo tócate los cojones el pavo encima yo me acuerdo que estaba casando y dijimos encima además ha quedado 0 10 en solo muy duro eso pero igualmente respeto a striker no lo hablamos mucho en la comunidad española al entrenador de bds si es la que hace hace milagros es otro split de bds en el que todo el mundo dice bueno ya está no ya habrá algún momento en el que no den para más y siempre no y tienen cosas interesantes a mí me parece un jugador interesante la brof es muy bueno la academia está bien trabajada es verdad que choquearon un poco neumasters pero es un equipo también salido del que puede ser bien trabajada 2 puntos tiene pasa también no sí también pero tampoco es que estén usando mucha pasta no no tiene un roster caro traerte a paru sí bueno pero no si el roster no es barato no es barato el roster de la academia para lo que es presupuesto de la rl es el más caro posible de la lg o sea de la rl no está hablando de la que tampoco es que tengan un roster cariño no no creo que cobre una barbaridad el mayor problema de ese equipo es que todo el top side es francés es el mayor problema y la voz casi casi no usted todo el top side es francés adam seo ni un amigo lauro es francés tío ahí es coreano sea francés bueno pero han sam más coreano y es francés también y también tiene mucho que ver con ice es de los dos pero ahí es solo coreano bueno le pueden nacionalizar eso es bueno pero seguiendo gas alemán no trabaja en alemania con realmente ser suizo no existen al y es curioso es curioso por eso no porque en francia también renegaban un poquito de v10 era como vale vitality es el equipo francés carmine corp es el equipo realmente francés y el equipo que apoyan todos los franceses y v10 es suizo juega en la liga francesa pero mira tal ahora mirar las plantillas y el que más franceses tiene en el roster es v10 y el que mejor va yo creo que más de uno en francia tiene que estar jodido con eso están rabiando una cosa ha quedado bastante que hablar también de este cuádruple empate el 1-2 maddeon scoy con una victoria dos derrotas derrota contra g2 derrota contra carmine corp y victoria contra heretics te lo dije tú me llamabas loco te dije 1-2 como habéis visto es verdad como habéis visto el estreno de mdk pro apoteósico no contra k corp un poco gatillazo todo no la partida contra g2 empezamos empezamos llenando mdk y luego g2 nos la giró yo es verdad que vi el draft de la partida contra g2 y dije púmach muy ambicioso con la cira el twisted blanking blind pick en top que te lo castigaban con la camille es como vale luego puedes jugar con rango o sea hay maneras de jugar a la sejuan y la cira jungla sí a la sejuan y la fe de vida imposible limpia súper rápido es de los gemas rápido limpia contra este tipo de campeones es que literalmente no llegan a ti y en spawn de nasor tú pones platitas no y el meta ahora mismo que estoy viendo para mí perdona para esa parte contra g2 tienes que jugar más estándar porque g2 viene de prácticamente no entrar nada o sea no creo que es el momento hechisear pero no creo que sea una chiseada de hecho para mí lo más criminal es el blind pick de tf la cira era la primera cira que se jugó en todo sí pero bueno sí pero había estado baneada en lpl y de hecho también se ha jugado en china y tal a mí no sé qué me pasa con cira tío que creo que el campeón o sea que el campeón y el campeón en sí no sé por qué creo que es muy pésimo el campeón en sí sabes no sé cómo explicarlo yo creo que en ley está antiguado un poco el campeón sí no sé y antes era mucho mejor tío no sé por qué y estoy de acuerdo con lo que está antiguado el personaje porque en ley te cazan muy fácil es un champion que no tiene nada no puedes hacer nada es que tienes la e pero si tienes un avión a ese juan y que tira la última y si te quiere es que es eso es como que tienes limitaciones tienes tiras la última pero tarda mucho en meter el noca la gracia es que limpia mucho puede hacer snowball y contra un arroyo se juan y les hace la vida porque hay ahora mucha movilidad en el rol y que los kits están petados todos los nuevos a de carris tienen dash el problema es que decidió tener una habilidad que es poner una planta pero es que poner el cogollo el cogollo esa es como ha perdido una habilidad bueno pero chequeas bastantes bushes y tal es que antes está mucho más op la cira porque si antes lo que hacía gente hace muchos años es que ahora mismo para que la planta pega un campeón tiene que no ver minions o simplemente pegarle tú con la habilidad antes pegaba siempre tío ya ya roto eso en línea sobre todo eso en línea era abusivo entonces ahora sólo da cuando das la habilidad también pero antes estaba muy roto el problema que veo eso es eso que luego llega el late game depende de la compo que tengas tú con la cira te tienes que exponer para meter una q eso es lo que eso es lo que no me gusta y que en la build no te entra el zonias como ha sido el resultado en competitivo de otras tiras han visto más tiras o no si se han visto más tiras en el pl salió bien que he visto yo a ver yo la que he visto perdió para jugar full early la que he visto perdió pero fue como la de yo ya y fue un montón de snobble lo que pasa es que perdió minuto cuarenta y pico ya es que tal vez en late se queda un poquito si nada que el ley ya no se ve para hacer snobble tú piensas en el ley sino para acelerar mucho la partida minuto 20 nash o y que si miras la comp la comp de madco ya era un poco así de hecho ganan todo el early game y en una compo que tiene un asedio brutal luego luego si la camille se hace un trefe 2 te pilla la backlane es que fue bastante liada lo de en topo vos solo kill de broken blade creo que sí que fue el día que mirwin se llevó no podemos hacer nada en side estaba gente muy enfadada con mirwin ahora o sea tuve las respuestas hay mucha gente diciendo que es malísimo y que si no chisea no sé qué dice no es que el twist of the face una chisea es como iris o son españoles no no son de aquí pero a mí la comunidad hispana yo lo que no sé que son latinoamericanos no lo sé pero es raro no lo he visto no lo he visto no sé que hablan español y que lo ponen en español no me no miro nacionalidades es que como te he dicho españoles y tú hispanos y yo pero que no puedo asumir no puedo asumir sabes creéis que el el pic de camille mdk nos lo comimos o lo teníamos o nos lo esperábamos yo les pregunté yo les pregunté y se lo esperaban o sea que mirwin pensaba que podría holdear la camille de broken blade más que mirwin pensaba que podría holdear la camille creo que era el tema de que sabían que por compo había un momento en el que si hacían snowball la camille no se les iba a llegar vale ok o sea que era básicamente contar con el snowball y entonces camille no puede jugar y de hecho yo creo que el mayor problema de esa partida es el call de nashor después de que solo kille broken blade en bot a mirwin y banco es como vale mirwin intenta aguantar ahí pero broken blade tiene tp van a nashor lo empiezan tienen un nashor muy rápido con la cira además porque en verdad que baja muy rápido el nashor y ahí es donde se termina liando mucho la partida porque matan a todos que 200 fesas el nashor y a partir de ahí ya no tienes manera a partir de ahí ya cuando tienen versión inside y ya no y al es no bueno se para nada es que la camille va a hacerte lo que quieras entonces yo creo que el problema de la partida fue eso el que se pusieron un poco nerviosos alrededor del nashor y tal y luego en la partida contra camille core se vio también un poco también todas las entrevistas que hice con ellos me comentaron que habían estado trabajando mucho el tema de gestión de waves y que estaban contentos con cómo había ido el tema de gestión de waves y de hacer snowball porque en ese aspecto lo están jugando bien pero claro pone hugo a mí banearon del chat de la lvp por poner que ya era peruano eso racista del modo a ver ahora lo con el peruano claro claro hablarlo con el mon hombre no creo que yo creo que eso razonablemente por se puede poner no pasa nada o sea yo con mdk me llevo la sensación que la gente está muy pesimista o sea a principio de año estaban todos con el plan del alquimista chicos hay un plan en invierno vamos fuertes luego en primavera va a dar un bajón que es lo que decía me hace todo el rato desde las primeras entrevistas rollo en invierno empezamos fuertes luego en primavera vamos a ir más chill y luego en verano otra vez remontamos está cumpliendo el plan porque la gente está tan pesimista porque ahora ya nadie confía porque al haber quedado segundos en winter la gente tiene esa expectativa y porque mucha gente no sabe ver más allá del resultado es cierto que muchos de ellos dijeron que iban a ganar todo claro ellos dijeron que querían ir al msi a los mundiales y ganar todo entonces claro entiendo que después de ver invierno digas cuidado que viene y luego después de la primavera y que no ha empezado muy bien entiendo que haya incluso vi tu y de gente diciendo que se bajan del barco ya tal y es la primera semana de verano claro de hecho cuando se ganó el lunes vi mucha gente como increpando o sea como que hay guerra civil incluso dentro de los grandes más de los hoy porque mucha gente en plan ahora no subáis al barco no no yo soy de los que piensan que si te baja pero eso lo típico como cuando en europa los mundiales luego hay g2 que te juega un poco bien la gente que se ha bajado del barco se subirá si luego ganan ya os digo yo para mí no estoy del todo contento con el tema de los drafts y es algo que ya se había hablado esta temporada de que iba a empezar a asumir más responsabilidad fef en ese aspecto porque melfe estaba con otras cosas y tal a mí es lo que digo el blind de tf la primera partida no me terminó de gustar la segunda partida tienes una compo que no hace nada de siege blanc literalmente no te quedas sin daño pues tienes la ashe tienes la leblanc la leblanc en late es un minion porque es como vale vale para guanchotear en el momento tienes fef en la otra compo y herramientas para defender al carry la leblanc te vale para hacer el snowball a partir de qué minuto no pega salvo que sea la única fuente de daño mágico y aún así tampoco debería pegar suficiente esa partida la podría haber ganado que fresco hay un par de peleas que podría haber hecho más con la leblanc y no lo hace si se van al dragón sacan el soul antes sale el élder y podrían haber peleado el élder o sea la tendrían que haber ganado en su partida hablé con oscar me acuerdo hablé con oscar en la partida y me dijo que él creía que tenían que cerrar hablé con álvaro y él me dijo que en lugar de que acabamos en dos líneas que en lugar de haber intentado acabar en dos líneas él cree que el problema era ir a drake y que saliera antes el élder y que él lo comentó su partida pero que supa quería acabar en dos líneas entonces como que hubieron esos problemas dentro de que cada uno tenía una forma de ver la partida para mí el claro problema de esa partida es que en cierto entonces conectan todos al célebre y les pillan tres cuatro veces a cada uno y luego de la vez pillan a fresco y kill para jinx en la otra no cazan a álvaro o pillando un war no sé qué es como ya son cuatro kills seguidas que de repente le dan a carmen core que sí que es cierto que no así parecía complicado y en el momento en el que cazan al yo ya ya y era como hay un momento intentando acabar que cana se saca la polla con el tonel de gragas y mira que venía haciendo mala partida el tío salva medio game ahí y luego upset tío en la base en la base luego se nota que el tío se la suda todo tiene nervios de afero y es como el que aguantó ahí la base es cuando jinx se lleva el sat down no me acuerdo de quién y entonces es como para hablar un pequeño paréntesis de carmine corp de targa más partida dura vale que luego vale que luego son alistar auto escalea y es inmortal pero hostia la partida de targa más hay que ver algún día que tiene de targa más para salir la maracan va a parir sinceramente a quién está estocenando pero es raro sinceramente es un chamo es muy heavy tío que no sepas pegar con busco en la lista siendo el décimo aunque sea mejor top liner de europa perdona support de europa yo de verdad es que tío esa partida es literal lamentable no no es lamentable tío que no ves como fallado ni siquiera en superliga tío es muy fuerte es muy fuerte el match up que era alistar rel no sí sí era alistar rel es que ese match up es tricky porque no pero cuando falla solo es tricky que te meta el stun la rel cuando metes la w no es tricky pero tampoco tan tricky la la cosa del tricky me refiero a que hay veces hay situaciones en las cuales alistar tirado el doble y la rel está castrando q y no puedes tirar la q que no era el caso pero digo en plan para que la gente se palmas sí sí pero que es que falló una vez un combo al yo ya no no sí 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 fue un esperpento era como fallaste dos tres combos y una de ellas salvaste al yo ya de de hecho nos salvó dos veces creo que era como tío por favor que estás haciendo el tema es si que copa ha hecho cambios por qué no ha cambiado de ramas no se hablaba de no había otro mejor el de la academia era bueno pero bueno tampoco es tan bueno tampoco es tan bueno y es turco tema visa yo ya sé que se decía que sería muy bueno y ya sabéis aparte aparte que carmen y corte yo me atrevo a probar con cualquiera pero yo no me equivoco pero yo no me metería un fleche así de repente pum quiere subir tal yo esperaría o sea ha hecho eso con la de si puede jugar como la de en hecho eso claro es el tema que yo creo que les ha contestado les ha costado mucho el tema de la de no sólo por el tema de los turcos sino que por si puede jugar por edad a fleche sí tiene 21 tiene 20 algo 20 no 20 21 tiene es el más mayor del rostro que igual tampoco ha llegado al visado igual que comparo claro en el momento en el cual esa partida médica no podíamos ganar por auto escaleado o sea no se podía llegar a jinx y el alistar ya era inmortal o sea era muy difícil hay un punto en el que la leblanc pasa a ser useless tienes que ganar y que la hache no va a pegar en bueno en fights han pegado un poco y tal pero a la hora de ese día pegar la torre estal no es el mejor campeón entonces ya para 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 la tercera partida contra heretics victoria clean salió muy bien pero no me gustó el flex de varus él no me gustó el flex de varus pero creo que o sea creo que lo tenían pensado de antes y por eso lo hicieron porque es en plan tú ya tienes counter matchup de support el matchup de brown varus no es malo contra nutirus jinx seguí con la jinx ya es como vale súper ganador el dos parados y de hecho matan en línea y lo juegan bastante bien y tal pero tío se ha equivocado heretics en el segundo van porque a trimby no le iba bien el teclado han dejado el casante open y aún así flexas el varus a top lo comentó loco que que dijo el joya en el cuestión de heretics comentó que o sea heretics se no clicó el último van sí porque era lo que querían hacer van el último segundo trimby no estaba con el teclado que suele estar me lo dijo machuqui en la entrevista que trimby no estaba con el teclado que suele estar y entonces cuando fue a darle a tal se iban a banear brown y no iban a banear casante brown le iban a dejar abierto vale 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 ok y el joya dijo que si nos baneaban brown íbamos a listar claro que bueno que es como tío tienes el matchup contra nautilus es lógico el matchup de por si ya es ganador pero bueno entiendo que también supa venía de jugar sena y ashe me gusta a nivel confianza el decir oye tío vienes de dos partidas en las que no has podido ser tan protagonista jugad de la jinx ahora a minuto 20 había pegado lo mismo que el brown luego sí fue una cuadra pero es porque lo que no me gustó demasiado esa partida es que estaban todo el rato cada vez que había acción era sin supa no sé si era porque supa no estaba porque más hoy no aprovechaba bien que estuviera supa luego mirwin y fue un partidón que le dieron el mvp y para mí mirwin jugó muy bien con el varus que al final también es confort y es eso a mal de oscoy igual a veces no hay que leerlo como mucho para mí en esa partida hay que pensar a veces que igual mal de oscoy no es un equipo estándar en ese aspecto también estás obligado pero yo te digo que a mí a mí el flex de varus no me entusiasmó porque creo que el matchup de bot lo tenías ganado igual con el rom pero sí que es cierto que en esa partida es que tienes que cubrir el varus o sea no es que tengas que no es que no es que quieras jugar para mi ruín es que debes jugar para mi ruín sí si no si le das el varus tienes que jugar para él y la verdad es que no puedo hacer y la derrota para él la que se hacen dos kilos el 1-2 que bueno la derrota para el éxito para para el éxito significa el 1-2 como veis el éxito este de cara a este split de una primera semana lo dije en el afterlol vamos igual me calla la boca pero creo que ya es un equipo que que no va a dar más ha tocado techo sí yo creo que es un equipo que las piezas no encajan más o sea tú lo ves individualmente dices crimen es malo flake no es malo su irón no es malo jankos claro que tiene nivel de leg bunder no depende del día te cumple pero te cumple pero hostia yo creo que por roster es que el carri de ese equipo el carri principal es flake no es que tiene el mismo problema llevan el mismo el año con el mismo problema que es como flake es más siempre ha sido más tirando a wixite que a strong side siempre ha sido más no pasivo pero la línea tampoco ha sido su especialidad wonder lo mismo su irón juega a magos de control a qué línea juegas crees jankos early game y además jankos que le mola jugar al ring y tal tienes que cantarte porque yo literalmente por concepto que es difícil que yo después de haber probado que ha subido a su hirón y no te ha funcionado y trim be igual no llegamos a más techo para mí es claramente te quedas con flake claramente te quedas con su hirón y los otros tres puestos miraría opciones entonces tienes que pillar un carrín top no es que no tampoco es que hay mucho carrín top en europa no el juego de gunder no carris a ver qué pasa a ver qué pasa yo sé que tienen problemas cárcel y se ven en game que les cuesta un montón ferrar yo subiría al cárcel eh sí sí está bien al año que viene te subes a cárcel a currar un joven otro yo quizás otro juego la pregunta es cuál bueno no yo ya en coste lo puedes quedar si quiere ganar oye yo hablaría seriamente al llanco si le diría tú quieres ganar todavía o estás un poco a verlas venir pero bueno es algo que tiene que ser siempre jugador también claro claro que yo creo que tienen problemas y sobre todo se nota un montón que tienen un montón de miedo de jugar y de y de cerrar partidas cuando van por delante pero yo creo que con la llegada de machucinaru ese equipo todavía puede trabajar bien al examen no tienen mucho tiempo no creo que vayan no creo que vayan al mundial pero creo que no es lo que digo yo por eso digo ya no lo veo un proyecto fallo todavía cuál es el objetivo el objetivo es ir al mundial ese mundial pero pero me refiero que puedes acabar tiene que haber un quinto y tiene que haber un octavo exacto sabes el objetivo es ir al mundial pero que te puedes realistas el objetivo vamos flaket quiere ir al mundial o sea ese es el objetivo yo creo que todos quieren ir al mundial si no no estarías compitiendo el objetivo es que en el mundial pero si vas a alec final pero claro pero siendo realistas rogué no puede ir al mundial bueno de poder tú no hablas muy alto el poder ir al mundial tiene que ganar al mundial que a cosas más raras han pasado tiene que ganar alec pero es decir energy ganó la lcs y eliminó a g2 siendo un equipo con el brujo palafox docla y el maltratos era un equipo de jugadores que eran top 8 del lcs si rogué va al mundial yo me se me caen los cojones no a ver no creo que rogué vaya al mundial pero es eso es que aunque heretics el objetivo sea ir al mundial yo creo que si heretics ahora se mete en los mejores de tres avanza alguna ronda los mejores de tres gana puntos suficientes para la final de hecho ahora mismo el objetivo de heretics es ir a la infancia ir a la infancia y así tener un poco más de margen para trabajar con machucinaru que se termine de desarrollar el proyecto deportivo que traigan y ver si en la infancia consiguen de verdad que el equipo funcione pero dar el equipo por muerto después de una primera semana 1 2 cuando hay un montón de equipos 1 2 cuando ya has cambiado el staff técnico sí que las sensaciones son muy malas obviamente las sensaciones muy malas pero que además heretics por puntos está sexto si no me equivoco o sea heretics ahora mismo salvo haciendo un mal split están ahí ahí con sk sk va mucho mejor que heretics tiene muchas mejores acciones efectivamente que va a 3-0 no empezó igual y luego yo no me creo ese cap con los coreanos yo sí que están jugando muy bien también hay algo que tienes a niski bien el problema de sk y es otra cosa es que al fin y al cabo cuando muchos equipos acaban de empezar a rodar en el plano competitivo como una de ese parón las individuales individualidades se nota mucho más pero había una cosa a mí que me destacó mucho y es que hubo una pausa porque pasó algo no sé si con isma o con irrelevant y niski te gira a los coreanos y le hace este gesto porque claro no entiende en inglés está en una isla la comunicación con los coreanos es nula entonces claro yo creo que a la hora de poder evolucionar ese equipo va a ser muy jodido por eso se llama luna de miel cuando todo es precioso miras a rajel y dices qué guapo es encima es buenísimo por eso luego perderá una partida y dirán vale chicos vamos a arreglar los problemas van a llegar rajel y luón y van a decir y es para mí ese que va a ser un equipo mucho más peligroso en el split de verano que las leg finals por ese motivo por ese motivo porque cuando los equipos siguen evolucionando y se empiezan a tocar ya temas importantes del macro tal ciertas decisiones en partida a ciertos momentos tensos yo no sé seca como te lo va a solucionar por indudables pues igual sí pero llegado ya en agosto alto yo no sé yo owner dijo que las cal son mucho más limpias porque no entienden exacto justo es que yo hablé con una los coreanos no le entienden y por eso salen bien las cosas yo hablé con owner y le pregunté por el tema de los coreanos y también con isma que de hecho la entrevista con isma no ha salido pero creo que tiene que salir este finde y owner me comentó precisamente eso que habían mejorado varias cosas con los coreanos la primera es que niski ya no tenía la presión esa que había de es su proyecto deportivo ha elegido a los jugadores tiene que ser el líder porque niski no le gusta ser el líder entonces ya le han quitado esa presión entonces niski va a jugar mucho mejor a prioridad y que exacto que era una persona muy vocal que demandaba muchos recursos que hablaba mucho en game en cambio rajel no habla nada entonces el cambio no sabe hablar no sabe coreano si quiere pero las comps están limpias entonces lo que dijo un eres que le claro yo le pregunté digo oye tenéis algún problema con que los coreanos no hablen dijo no es perfecto plan es lo que necesitábamos que la boldly no hable entonces pues si es claro claro es como la boldly juega bien y no te pide nada y luego también me comentó que en temas de draft ex aquí siempre quería elegir su pick o casi siempre era como vale yo aquí me encaja esto tal y que a rajel literalmente el pique en jinx toda la partida se calle punto lo juega tener un tío que hace eso te da un montón de ventaja para darle counter pique y relevan para que niski juegue muy macha para que isma pueda hechisear con sus campeones sk es mucho más peligroso que los coreanos realmente porque tienes dos bots que juegan bien y que da igual lo que draft es para ellos entonces joder la cosa es que me da sensación de que no sé si lo visteis la entrevista que hizo la lvpa se hace en un post partido que preguntaron por un poco los cambios que tuvo ya ya saca de mí no porque cara al fin al cabo tenías a juan ya ya feisty que al principio no sabían mucho inglés entonces claro dice cómo era al fin al cabo para ti que tú eres un jugador bastante vocal jugar de la mano de juan y cómo lo hacías con feis y tal ya que era muy extraño que él se movía por el mapa siguiéndole que pingueaba que le decía a veces cosas pero que él tampoco podía hablar mucho y que la comunicación era muy extraña porque eran prácticamente nula y ciertas temas de discusión no se podían tocar era como esto vaya no puedes poner por discutir contra un tío que no tiene ni idea de lo que vas a estar diciendo de por qué es mejor ir por top en vez de ir por vos efectivamente no hablar es la solución entonces claro para mí esto es completamente diferente diferente porque quien no habla es el support y quien habla es el jungla que es isma claro y no sé cómo de vocal será isma pero la verdad es que veo o sea es un jugador que es muy bueno individualmente y yo creo que va más por la libertad que te es un tío que encima en este meta se puede jugar de todo hacer de todo en este meta que se juega ni dalí o sea igual que juegas ni dalí que se juan y que rexai es como hostia puedes jugar cualquier cosa la cira el brand la talilla en muchos picks en la juguna que se pueden sacar ahora que darles a libertad isma yo creo que tiene mucho valor que nisky ya no sienta presión también tiene mucho valor y tiene esa irrelevante que es de los mejores toplines de la leg es que con que la bolding funcione ese que va a ser un equipo peligroso en verano ahora en leg finals y lo que dice mellado cuando empiezan a salir los problemas cómo solucionas esos problemas eso es a mí lo que me preocupa y el propio se hace ciertas reviews que tengas que hablar como te como luon si no tiene un traductor y aún así tienes un traductor que sepa del lol porque ya sabéis que al fin y al cabo hay muchos términos y tal discutir ciertas cosas y poder plantear diferentes cosas me parecen complicadas yo lo que comentamos el otro día en la entrevista que le hicimos a sea después del partido superliga le preguntamos por el tema de haber cambiado yujuan a pitch y saber sigue siendo lo mismo porque pitch habla inglés pero no es muy vocal y dice entonces literalmente mi comunicación en game con yujuan y ahora con pitch era yo preguntarle a él que quería que hiciera oye cómo vas al farmeado bien cómo te sientes todo bien por ahí me pongas y le digo claro que vas a hacer ahora vamos a dragón como vamos de tempo tal y es como que estás todo el rato preguntando y él te contesta yes o no es un poco ya está por eso digo que es raro es raro y bueno que igual nos sorprenda todos e igual los ahora no son jesucristo ahora y lo que se meten al mundial sabéis mi opinión de los coreanos es pan para hoy hambre para mañana el mayor punto positivo los coreanos y por lo que hay tantos en europa porque son más baratos que los jugadores la regla increíblemente sí hablando de hablando de coreanos que también se habló mucho en offseason de la charla de razón con noa con jun y todos los problemas que tienen la botlane y todo lo que ocurre en el msi de momento van 3-0 invictos como habéis visto a fanatic que ahora mismo fanatic yo creo que tiene la narrativa de que razzor quiere su primer título que está en su prime o sea son un equipo que está que tiene sed de realmente ya ganar un título para mí ahora mismo el mejor equipo de la ley que este fin de semana y si no despierta g2 porque a mí me ha sorprendido porque yo esperaba que llegasen un pelín más flojos que no se lo ha visto no se lo ha visto muy bien lo mismo que g2 vosotros queréis no tengo ni idea eso ya no sé un pelín más un pelín más yo creo que eso no sé yo creo que estará más o menos igual yo creo que no sé que se lo preguntarán pero me dijo eso que tampoco tanto entonces claro para mí muy bien por lo que digo porque a ver contra quién ganó fanatic pero se quitaron alguno importante fanatic ganó contra giants vitality o sea ha ganado contra los dos que están los otros y contra ha ganado contra kakorvi contra los dos que van a ser más peleada no me lo recuerdo que ni siquiera fue tampoco como un game ultra clean de fanatic pero lo que sí que y por lo que creo que son ahora mismo mejor equipo es porque la lectura del meta es muy buena tío los drafts los veo muy parecidos a lo que están jugando en el pl creo que están sabiendo jugar bien el mapa y eso tal vez viene por lo de venir del msi probablemente sea por lo de venir del msi eso se nota yo les veo muy bien y eso están dentro ya yo creo que van a ir con calma porque saben que de nuevo va a ser un split largo a priori están casi clasificados te diría casi al cien por cien para las leyes sí pero es que quien gana sammer van de al directo eso es lo más importante claro si no pero me refiero que igual ahora me refiero en estos mejores de uno van con calma y luego ya a lo mejor de teresa lo importante es estar dentro porque luego ya sabes que igual quedes quinto sexto séptimo como puedes hacer una carambola y te da igual porque es cara o cruz el lado de los malos o el lado de los tú imagínate para fanatic que g2 sigue en plan un poquito a trompicones semana que viene 1-1 van dos tres semana siguiente pero dos otra vez y se acaban clasificando sextos tú te clasifica segundo y te toca g2 me daría bastante miedo es que sería un problema como no yo voy bien y le va a tocar g2 no yo voy bien estoy haciéndolo bien en unos voy primero segundo de repente un equipo bueno lo ha hecho mal queda quinto y punto va hombre y apunta que a pasar y si no te van a tocar igual puede tocarte un grupo muy fuerte de tabla media rollo imagínate mal años co y vitality fanatic y ese saco y dices hostia no no hay problemitas lo que no se repita el mismo sorteo otra vez que es lo que pasó en casi el invierno en la última vez ni lo vimos macho eso ya me parece muy fuerte tío me hubiese gustado preguntarle a melcet no sé si vosotros lo preguntasteis rollo había alguien de mal años que vio ese sorteo sí o directamente la relación dijo esa sí preguntaron y dijeron que había alguien de mal años co y pero que no era melcet que creo que era el manager bueno vale pero eso me da igual si hay alguien que estuvo como tú y es como vale casualmente se ha repetido vale eso fue muy raro pero tío fue raro que nos tocó el braquete al público tío que más te da lo públicamente si o lo grabas y lo pones a uno por cinco o remontado editado no sé los dos splits ha sido fanatic g2 giants sí sí los dos es fanatic g2 y dijeron todos los sorteos y ese cat y meretix todos los sorteos y videos se hacen públicos claro como además coincidió que se quedaron fueron los dos splits rogue k-corp los dos grupos fueron lo mismo heretics v10 cambio que la primera ronda nos enfrentamos a otro pero ya está ya están los grupos creo que en el primero fue fanatic en invierno y luego los grupos como tal fueron los mismos fanatic g2 más de los co y giants heretics v10 ese capital pero eso digo tío digo joder que todos los sorteos siempre son públicos los de la copa el rey públicos lo que tal públicos lo puedes ver o no puedes ver pero tío yo que sé el mundial con vicente claro y si no te cuesta nada tío tirarte luego diez minutos más tío que no te cuesta nada o incluso mira lo hace si quieres a inicio del split por si no quieres tirarte el último día y salir de minutos más tarde un día lo grabas el primero el tercero el cuarto y el séptimo van en un grupo y ya está y como queden quedan los draft grabados el sorteo grabado todo grabado podemos grabar las partidas y las echamos a por dos estos son ciertos momentos no como vitality pásalo 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 este es el calendario de este es el calendario de este de este fin de semana hoy se juega y mañana vale el lunes no como podéis ver aquí mañana viene así que está a partir de ahora ya sólo hay dos partidos cada fin de cada día habrá uno y la jornada del día de hoy team v10 contra contra seca fanatic rogue maldey unscoy contra team vitality y aquí veis los horarios vale que son cada han puesto rayos lo han cambiado por fin sí porque es la realidad bueno el otro día fueron con retraso no el lunes en pero sabe lo que está pasando que las partidas son muy muy lentas sí que están durante 40 minutos tío 35 40 el meta es han hecho los horas en base a lo que pasaba en primavera que eran tan rápidas las partidas que acababan había días que el draft con pregrabado y tal tardaba 30 minutos sí pero a mí hay una cosa que me hace mucha gracia mdk gente coincide con españa sí sí españa este fin de semana españa han ido muy mal de tiempo y no sé muy bien por qué porque por ejemplo primer partido vale en el primer partido ya tengas pausa antes de empezar antes de el primer mapa ha habido es que algo no has hecho bien no porque es el primer equipo los primeros equipos que llegan que supone que entiendo que si es el segundo vale puede haber típico de periféricos y tal pero ya vienes de la carrería de primavera invierno y luego de repente antes de empezar el primer partido tienes una pausa a ver yo creo que es al revés no que si es más probable que tengas el primer partido es más probable en el primero de hecho porque los equipos vienen con mucha interacción pero los ordenadores por ejemplo pueden fallarte si falla más en el primero si empiezan a fallar va a ser en el primero si los primeros equipos son los que proban pero se supone que no se me refiero los técnicos no llegan a la vez que los equipos no los técnicos no pero los equipos sí así pero ordenador ya está montado los jugadores pero el problema es la configuración el problema pero aún así o sea si están con los jugadores sentados y ya han calentado y no han tenido ese problema pero ya han calentado los jugadores claro hombre los que están los primeros llegan y los que están los primeros llegan están de charla atrás y lugar a sí no pero que cuando draftean antes de draftear se ponen a calentar igual que todos igual que cuando llegan el tercero y el cuarto se empieza pero eso no calientan antes de draftear esos calientan durante el draft además de que el guardia y el warm up no lo hacen este dicho ya lo sé pero pero aún así el tercero y el cuarto se pueden a practicar en la en esa herramienta durante el draft sí lo porque porque tuvieron pausas antes de eso bueno ya claro pero también el primer equipo el primer equipo directamente sabes en plan lo podrían ha practicado antes es que no entiendo y aún así es eso que no sólo fue el viernes es que fue el perdón no sólo fue el sábado fue el sábado el domingo y el lunes o sea es que todos los días fueron tarde y creo que también el lunes en el primer partido hubo retraso y es como tío no sé habrá habido problemas técnicos es lo que tiene que trabaje con ordenadores y no con una pelota ya pero que en primera no pasaba sabes yo creo que a partir de esta manera pero que también que el meta sea es muy lento el meta es lento lento la gente cuando ve a rogue se duerme es la realidad gente de hecho lo estuve mirando la media de partidas de el split pasado vale en europa eran de 32 minutos 32 minutos prácticamente igualados que la lpl y un pelín más rápidos que la lck que la lck iba un poquito más lento y este y este split la media de la ley que es la más tardía de todas 36 minutos de media de partida y hubo partidas que la alargaron como carmen corpital que esas no estaban contadas y la lpl por ejemplo sí que siguen 32 y la lck también ha aumentado como dos minutos más está todo está todo el meta muy lento pero pensad que hemos pasado de que el meta de karris sea kalista draven baru a que sea jinx a que sea jinx afelios senna entonces ha cambiado un poco el meta en ese aspecto el jin también ha aparecido pero sobre todo es en la jungla tío en la jungla parece que no la gente le aburre mucho se juan y maokai pero se juan y maokai pueden gankear level 3 claro se juan y maokai pueden hacer cosas en las líneas en cambio fira brand ni dalí lilia viego el viego está rotísimo por cierto esos campeones son power farmers entonces no quieren cambiar cambio de líneas ya no se está haciendo tanto pero para mí la cena por cierto bastante mal es que no está en el meta o sea que sin jugarlo han tocado ya bastantes cosas y es que ya yo creo que con orn te encaja en la mente mucho atrás es que aún así llega un punto en el que pfeo tener a la jinx antes que yo es que ya lo has visto es que tiene un 20 20 por ciento de win rate de la lec en superliga el que no está ganando una puta partida lo vi el otro día es el corqui porque no está ganando el corqui en la lec en superliga no en la lec está como en un 40 y pico por 150 creo o sea está más o menos estable en la lpl está también alrededor de 50 pero mire en rls mirando no no superliga mirando francia alemania turquía y españa que son las cuatro relestochas el campeón va 5 25 en medio en medio en medio día de carri va bien no pero si ya en superliga no porque no pero contando las cuatro en medio es un puto desastre el chambio sí sí y la caitlin porque no se está jugando ya la caitlin no se está lo han comentado por el charlo de aquella desaparecida yo no lo entiendo la verdad lo de la caitlin o sea que creo que no está tan fuerte tú eres que no yo yo a mí me parece que está más fuerte que sea nadie en un metro de cuarenta minutos en un metro de cuarenta minutos es que ahora en un metro de cuarenta minutos pero luego un headshot guansotea yo creo que está el hecho luego guansotea tío pero sí que es cierto que que es difícil ejecutar claro tienes que jugarla tienes que saber jugarla mucho en europa sí pero tienes si drafteas bien más o menos tienes línea gratis y que aquí en europa en el mid game encima todos los equipos se pierden los dos juegos y que aquí en europa estamos jugando con un meta hacia bot pero mientras está en la jungla que vuelva forgiven el meta está en la jungla y en medio el viejo lo que te dice está rotísimo el viejo está rotísimo gente upset sabe jugarla pero es que tiene al lado a targamos y la cena que ibas a llamarle azoelis pero no a targamos en la cena escucha otra palabra no era azoelis empezaba por B creo no B yo te he entendido bazofia bazofia targamos vale 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 pensaba que iba a decir tiene a la bazofia targamos al lado y yo yo el tema de la cena sobre todo es que creo que te encaja muy bien en combos en las que tienes un jone en medio y un carri ap en la jungla en combos en las que puedes jugar la tristana el corki en medio es que se están jugando carriza de en medio tampoco en efeitas que tener siempre un hiper carri en bot la cena por un montón pero es verdad que se queda súper por detrás en experiencia pero es que es un meta en el que la bolden no está carrileando salvo en las partidas en las que juegas james a felios si no te acabas jugando un varus de letalidad un jim que es más support y no sé jim por ejemplo jim tampoco me gusta nada tío a mí sí a mí no me gusta hazle su papel es que compre su papel yo no sé si ha ganado una partida jim todavía en la leg no lo sé ahora mismo pero claro claro bueno en la leg sí hubo una partida de un jim 10-0 creo una cosa así que reventó bds no sé si no sé quién fue igual fue bds pero yo me acuerdo una partida de de un jim reventando no sé si fue en la leg igual fue en superliga al final son tantas partidas que me puedo liar pero yo vi una parte de un jim bastante bueno es curioso porque hoy va acá en qué creéis que va a pasar con lo de con lo de españa coincide mtk con españa bueno qué va a pasar porque gana españa por dos aquí la gente está en su casa pues doble pantalla no cuesta tanto la gente ahora ya es como muy dramas 24 todo el mundo tiene ordenador hotel para ver españa sabes vale pero te pones en el móvil y vas a un bar con sin sonido lo ideal es que no coincida sabes sí claro pero es que si la leg va a parar justo se va a coger justo a las seis y va a decir no se juega escúchame que la euro que la eurocopa es en alemania que vaya quick shot al estadio diga chavales espera de hecho espérate pero espérate no tire morata por culo y caiga la pelota en el stage juegan en alemania es muy fácil además creo que juan berlín españa no 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 porque hubo un drama juan un partido en dusseldorf y otro no sé dónde es ya hay un drama porque todas las selecciones de nuestro grupo están rollo a media hora una hora y la nuestra tiene que pillar un avión y luego un autobús de dos horas y picos o sea creo que tardan como cuatro horas y también os digo más ah pues si juegan en berlín pero pero solo y solo y solo y no 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 que es que me acuerdo que es lo que va a humillado nosotros nosotros además nos mola y tal pero yo creo que hay mucha gente que ve el lol que ve el lol precisamente porque no le gusta el fútbol juan en berlín también era hoy españa es en berlín sí también también no creo que juegue morata de de carril y el joya de centrocampista no creo que mirwin aparezca de repente y pega una chilena tío hoy todo pasa en berlín gente hoy es día histórico en berlín no creo que tiene muchos campos no berlín sí el de alerta y el de alerta tiene el de valle no el de el del del unión berlín el 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 olímpico es el de alerta y tendrá alguno para la sesión seguro alguno habrá más es que no conozco berlín los dos equipos de berlín que conozco son el azul de la bandera es alerta alerta y el unión berlín que es rojo amarillo y blanco o algo así sí que es el logo redondo bueno que ya no es alias por cierto no ahora cómo se llama munich arena no sé qué me dio un shock cuando munich arena o así me dio un shock tremendo ya no es el alias arena ir a berlín que yo en berlín había estado sólo dos veces que las dos veces para el mundial 2015-19 claro la final de 2015 fue en el mercedes benz arena que estaban las mercedes en frente del muro y el mundial de 2019 fue en el vertigol music no sé qué que era como un auditorio que está justo en la misma plaza al lado pegado pues ahora de repente esa plaza es uber platz el estadio el mercedes arena es uber arena y el vertigol music es uber hall music y dije qué cojones tío o sea fui pero se llama uber platz no sé si se llama uber platz o sigue siendo mercedes platz pero todos de uber pero mercedes platz esa plaza era mercedes platz bueno una vez no que se llama vodafone sol no eso fue increíble verdad esa historia real la línea 2 de metro de madrid era la línea roja y era vodafone sol la parada de agua por sol eso es cuándo no sé dos mil hace mucho 15 12 13 14 15 sí sí yo creo que era cuando estaba es antes de almeida yo no recuerdo eso en ningún momento no fue antes de carmena fue antes de carmena pero se puede patrocinar no de metro pues al parecer sí pues al parecer se puede bueno quevedo patrocinó la parada de quevedo tiempo no sí no pero no es patrocinar sino que la parada de quevedo pero hay un poco de merchandising y tal de quevedo claro pero pero claro eso es pero no estás no es no cambias el nombre de la parada ya hombre claro claro es que se llama vodafone sol tú ibas a la plaza de sol y en el metro ponía osuna también tiene una parada no en madrid una no eso es una creo eso es una pues puedes ver las dos de verdad que soy muy quejicas yo cuando empecé a ver el lol veía el fútbol y el lol a la vez siempre me pone en el sofá con los colegas te lo pones en el móvil claro y aparte como dijo ibai os importa que para la pelada para ver el mdk pues lo mismo voy a parar el fútbol en el descanso te lo pones y sinceramente viendo que no va del todo tan seguido que van un pelín más lentos con un poco de suerte empieza más o menos en el descanso en el descanso en el descanso vale que estás incitando al público a que no vea la ley exacto no de hecho espérate el partido de europa es un partido de fase de grupos de mierda en verdad claro ah vale para mí no es para para mí es igual de importante porque cada partido es vital contra que jugamos contra croacia el mejor de grupos croacia el mejor de grupos croacia no es italia hombre claro y si también no tiene nadie están todos llenos de jugadores de la atalanta pero el partido de medica también es vital claro claro el tema es que me dio un problema porque su corazón es españa y juega españa dos veces no porque juega mdk y juega españa pero claro quién es que tiene corazón dividido a quien tiene croacia a luca modric a brozovic a brozovic a budimir a bladovich a guardia tienen todos nombres de pokemon de agua en plan silencien a pipi no puedo echar vida locura a pipi por la cara pulisic no a budimir no budimir no está en croacia no budimir sí de hecho igual juega titular budimir está en croacia el de los asuna ese tío es croata sí sí no lo sabía pensaba que era albano no 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 es croata es croata te moló ver la alec desde el muy guapo es que no había ido nunca ayer este las veces que ha ido a berlín era como a sitz que no tiene nada que ver que me encanta que sentó sitz si todo sitz también lo sé que es igual no yo sabes qué pasa ayer estoy escuchando ayer estoy escuchando que por cierto no sé es un poco todos contes pero bueno con el 5-1 ha sido como la apertura de la eurocopa más goleada de la historia sí vale y entonces se pusieron a recordar tal y dice tuvimos un 3-0 en el iglesia no sé qué digo ya la selección de grecia eh ganar una eurocopa ganar una eurocopa eh 2004 ya no hay ningún griego no samaras de delantero no ostia samaras eh en grecia no hay ningún delantero ahora mismo hay algún griego así que de medio suene sí mira la bro con la bro forgiven mersa mersa ante tocumpo comp comp la bro ante tocumpo nos falta un blady que está en cagolpa ahora alguno de los olimpiacos si peracos en la superliga vamos a dejar de hablar de fútbol por favor muchas gracias costas manolas costas manolas o mítico manolas eh manolas que mítico manolas es un nombre real vamos a dejar de hablar de papado polus hay 50 y la jornada de mañana que bueno empezará con el team vitality contra eretics roger 2 una pregunta eh perdón por interrumpir giants madlions ska fanatic y carmine corp contra adenvidea hasta creamos esta rapa ya carmine corp carmine corp carmine corp carmine corp carmine corp siempre juega tío los últimos partidos a ver después de lo que pasó que los de cacorp comproban entradas y se las robaban pero Pero estaba el Blue Ladrillo solo. En plan, habían cuatro. No, porque hicieron boicot, ¿no? Los de Blue Wall habían dicho que no iban a ir. Contexto, gente de la Blue Wall, que son los fans de Carmine Corp. Y que no podían llevar nada de Blue Wall. Ah, de Blue Wall no, pero de Carmine Corp sí que había. De Carmine Corp podían, pero no podían llevar nada de Blue Wall. O si no, les echaban. Literalmente pusieron que el que llevase algo de Blue Wall y lo viesen, estaba fuera de Blue Wall. Había fans de Carmine Corp. Pero no muchos, ¿no? Había más fans de Jans que de Carmine Corp. Es que Jans montó una cosa... Y en MDK también había bastante gente. Había carpas, pero es que además las carpas se fusionaron con los de Giants. Entonces eran un huevo. Se fusionaron. Y con los de Fnatic también. O sea, hubo un momento que estaban todos juntos. Es que yo creo que ahora en MDK somos clubes hermanos con Jans y Fnatic. Sí, sí. Entonces se llevaban muy bien. ¿Con Deretics no? No mucho. Bueno, es que de Deretics no había nadie. De hecho, intentamos buscar algún fan español de Deretics y los fans de Deretics que habían eran guiris. ¿Había fans guiris? Sí, había un par de fans guiris. Hay muchos polacos que son Deretics ahora. Sí, exacto, fans de Jankos, supongo. Oh, ok. Es que los del barco no han movido nada para ir a Deretics. Normalmente mueven cosas. Para Valencia, para la OUN. Ya, pero creo que es más a nivel local, ¿no? Sí. No sé, es raro. Es raro. Yo digo, de lo que más sabía era fans de Giants. Fans de Giants con diferencia. De lo que más sabía. Con lo del debut de Antonio y tal, movieron un montón de gente. Por cierto, hay un artículo de Bonleto. Me lo leí. ¿Qué fue con ellos? Estaba Bonleto en la Leg. Sí, Bonleto que decía que él no es de Giants y que había ido por lo de Antonio debutando en la Leg y hablaba de los esports rollo emocional, ¿sabes? Esports emocional. No, pero sentirte como cercano a la gente. Lo que tiene bonito los esports, ¿no? Lo que nos gustaba a todos al final. Y era bonito. Lo recomiendo de... Ahí me flipó, la verdad. O sea, yo creo... Sé que en el Ballon & Tool lo has hecho bebé y tal, pero también es otro rollo. Pero yo creo que si estuviéramos en Berlín, igual que vosotros vais con el Cuestreaming cada 2x3, habría mucha más sensación de comunidad. Sí, obvio. Porque además siempre la Leg, el mayor problema que ha tenido siempre es que pillaba muy lejano. Había pocos jugadores españoles, estaban en Berlín, ya había poca conexión, ya había poca comunicación. El tema es que ahora que hay tantos jugadores españoles, no podemos permitirnos que también ellos se sientan alejados de la comunidad, la comunidad se sienta alejada de ellos y para que están jugando, pues eso, en un país extranjero, en un stage, que no hace el streaming, que no los ves y tal. Y aprovechando que muchos de ellos son cercanos, hay que ir y traerlos. A la gente, quiero decir, al público. Y lo mismo con el público, ir y estar presente y estar ahí. Entonces, creo que esos co-streamings lo están haciendo muy bien. De hecho, estuvo Terra este fin de semana con Eletix, que estuvo con Worldly y tal. Esos co-streamings lo están haciendo muy bien, pero nosotros habría que intentar estar allí también. O al menos, eso, si se cumple con los co-streamings, a mí ya me vale. Pero que no estén aislados allí en Berlín. Como excompañero de TestRack y teniendo en cuenta que tú estás en COI, ¿consideras que es una traición a tu persona que TestRack vaya al co-stream de Eletix? No, que va, tío. Tiene que aprovechar las oportunidades, joder. Claro. Está súper bien, tío. Era por meter beef. No, 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 que va, que va. Si, de hecho, me alejó mucho. Era por meter beef. Pero es muy paradoja que haya ido Terrac antes que vosotros. O sea, justo hemos ido a la vez. Ya, a ver, es una paradoja. Mellado no ha olido Berlín, tú. Ahí currando. Cállate, no me saques ese tema, tú. Cállate. No ha olido Berlín. Mellado tiene un hambre de currywurst que no puede correr. Berlín, Mellado es una ciudad de mierda. Mellado no ha olido Berlín. O sea, no te pierdes nada. De verdad que no te pierdes nada. Me gusta mucho Berlín. A mí no. A mí me parece una mierda también. A mí no me gusta. Tú no quieres ir, ¿no? A este Jeralek. Es que ha sido cuando hace bueno. No, no, no. He ido varias veces cuando hace frío. Ah, bueno. Es que es horrible. Pero te digo yo, Berlín está bien de turismo para visitar un fin de semana. Ah, sí, claro, claro. Que yo estuve tres semanas el año pasado me volví loco. Obvio, obvio. Era una ciudad horrible. Obvio, para vivir allí no, pero... Eh, no. No, no. También te digo... No hablaré de las noches berlinesas. También te digo que si vas por curro no es lo mismo. O sea, si vas por curro vas a currar, ¿sabes? A ver, tuit del Peluquillas, tuit de Antonio. Hoy nuevo fin de semana de la LEC. Hoy contra G2 y mañana Matcoy. Van a ser partidos duros pero se pueden ganar perfectamente. Hemos tenido tres días para prepararlos y nos sigo viendo con muchas posibilidades a pesar del 0-3. Son partidos duros. Partidos duros. Para el Antoñito. Para el Antoñito. A todo esto, por cierto, ahora que hablábamos antes de los fans y los fans de Giants y tal, Esterla de Riot, que vino también al viaje, estaba preparando un vídeo con los fans de Giants, de la comunidad, le entregaron también un póster de lo del vídeo de Antonio que vimos aquí en la previa la semana pasada. Que justo tú lo comentaste. Lo comentó Mellado sin saber nada. Y es quien dijo, bueno, no hagas spoiler, no sé qué. Lo del póster. Sí, lo de... No lo sabía. Pues justo llevamos... Yo dije, hostia, el logo de la LEC. Con todo tu carrera, ese póster. Ese póster. Un frame así que hay... Pues literalmente, ese póster que lo firmaron todos los fans de Giants que estaban allí y de otros equipos y tal. Qué chulo. Y se lo han dado a Antonio y Antonio dijo que se lo iba a colgar en el cuarto y tal. El tema es que ese vídeo tiene que salir. O sea, que hay un vídeo de Rayo también que va a salir de toda la comunidad que se desplazó a Berlín este fin de semana y los fans y tal. Bueno, yo vi a José y a Virginia. Estaban también allí. Sí, claro, pero eso me lo podía imaginar. Sí, estaban José, su hija y Virginia. Lo sé porque lo enfocaron... Yo es que escribí un poco de las chavalas. Te vi una vez que estabas ahí apoyado de la pared hablando con dos chavalas. No sé quién es. Qué casualidad. Joder, champi con dos chavalas. De verdad. Eso, ¿verdad? Eso ha salido en el streaming. Pa' una vez. ¿Sabes qué pasa? Que yo sabía cómo iba a vestir aquí abajo con la camiseta blanca. Creo que fue el primer día. El primer día, la de MSI. Y entonces dije, mira, yo estaba todo el rato cuando enfocaron al público a ver si enfocaron a champi, champi. Y Walt y yo, el cabrón no está trabajando. Como se nota, seguro que está hinchándose a pipas en el... Que no. Hice un montón de entrevistas. Y de repente... Si no, es verdad. Y de repente hubo una pausa y enfocaron al público y estaba oscuro pero se te veía la camiseta blanca. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Si está con dos chavalas. Bueno, igual, las dos chavalas igual eran Esther, la de Riot y Laura, mi cámara. En plan, estaría currando. Curring, curring. Yo eso no lo sé. Eso no lo sé. Puede ser. O eso, o me pilló justo el momento que estaba hablando con dos fans de G2 para preguntarle su... Eso puede ser. Y porque justo fans de G2, ¿no? Te interesaba mucho G2 en ese momento. No, pero porque había... Era tu equipo favorito. En plan, puede ser una de las dos cosas. ¿Era una que iba con orejas de gato? No. ¿No? Es que hubo una fan de G2 que iba con orejas de gato. La G2 Army que siempre se mueve. Lo que iba a comentar, el stage de la Leg, gente, está muy guapo. Os invito a ir si alguna vez os pasáis por Berlín. Sí que he sido que está un poco alejado del centro. Yo es que me pillaron el hotel justo enfrente del stage de la Leg. A ver. Ayúntela ahí. Hay tres hoteles alrededor de la stage de la Leg. Yo cuando vamos al Valor ando a uno de esos. Hostia. Ahí se llama Air por no sé qué. Sí. Y el otro... Que lo atiende Drácula. Da un poco de mal rollo por la noche y un señor que te abre la puerta en plan que me haces Drácula. Son hoteles pochos. Son hoteles pochos. Pero están literalmente en la calle del estudio de la Leg. Está bien. Entonces la polla. Se duerme. Las habitaciones también. Simplemente el hotel no es la gran cosa. Pero luego, por ejemplo, Werly pilló un piso en el centro que era una puta locura. Sí, sí. Con Tessy Sandro. Werly es un vividor. ¿Para qué vas a estar ahí? O sea, ¿Para qué quieres estar ahí? Werly es un vividor. Si solo vas a hacer el Questream, yo recomiendo que pilléis el hotel del lado del estudio. Sí, hay varios. O sea, miradlo por la zona. Si nosotros íbamos a un hotel mason. Ya, porque sois masones. Pero ese es el... Nosotros somos humildes. Casca trabajadora. Pero son dos hoteles típicos de hotel de ir a currar, de hotel del VP, de voy a un evento, estoy aquí y tal. De esos hay tres alrededor del estudio de la Leg. O sea, vosotros vais en taxi, hotel bueno y tal. Vamos en taxi. A mí, nosotros nos mandan andando. Sí, claro. ¿Vas andando al stage? ¿No tardas? Nada. No tardas nada, pero vas del hotel al aeropuerto, o sea, del aeropuerto al hotel, del hotel vas al stage, luego vuelves, miras cuánto vale un Uber para ir al centro, 40 euros, no voy. Y dice Fernández, no quieras saber lo que cuesta el puto hotel Pocho. Sí, creo que son como doscientos horas a la noche o algo así. Pero claro, porque es Berlín, allí y tal. Sí, sí, está muy a las afueras. O sea, es hotel, que para turismo yo creo que no lo pilla casi nadie. Pero que bueno, son los hoteles que ahí ya está. Además, luego, si quieres ir al centro tienes la S9 al lado, en plan para pillar tren. Pero ¿qué pasa? Que está al lado del aeropuerto. Muy cerca. O sea, no al lado del aeropuerto. Está como a 20 minutos, pero eso en Berlín. Es que como ha dicho, se llama no sé qué airport. Igual es de estos de los que se te cancelan el vuelo o tal, o sale muy en parano, para no tener tal. Yo es que creo… Probablemente o está a tres paradas del tren del aeropuerto. Eso es. Que yo creo que por zona, es la zona habitable, como más cerca del aeropuerto, que tenga conexión con Berlín de transporte público o algo así, ¿sabes? En el stage de la LEG gente se va a dar también la primera fase del mundial, que va a ser en Berlín. Eso me preocupa. Recordemos que es en Europa. Es pequeño para un mundial. Va a ser la fase, la principal fase en Berlín. Es lamentable. Luego es en París, cuartos y semis, ¿no? Y luego la final es en Londres. Es que para eso que la ganan aquí en Auditorio Media Pro. Es que casi que entra más gente. Yo, hay una cosa que me preocupa, ¿vale? Y es tema… ¿Las plafas del estudio de la LEG son oficialmente cuántas? ¿Doscientas cincuenta o algo así? Sí. Creo que podría llegar a trescientos. Pongamos. Me suena en torno a trescientos. Seamos muy optimistas. Trescientos, ¿vale? Trescientos. El equipo y esta final, pongamos que está en el backstage y que nadie ocupa un asiento. Pero los equipos obviamente van a tener entradas. Siempre ocupan. Ocupan algún asiento y tal. Los familiares de los jugadores, normalmente quieren ver las partidas. El padre de Kav lo vemos ahí siempre, parejas, padres, tal, cualquiera quien sea. Pongamos que le das a un jugador por cortesía una entrada a cada player. Sí, que no entra nadie. Y serán dos. En el mundial no sé cómo será, pero en la LEG son diez equipos. cincuenta jugadores con su entrenador cada equipo. Dos entrenadores, pero pongamos uno. Sesenta entradas que estás ocupando con... Que lo normal serían ciento veinte. Que lo normal serían... Normalmente yo creo que metes a dos. ¿Metes a dos? Tu padre a tu madre. O tu madre y tu pareja. Y pongamos que solo le das entradas a eso. Cinco jugadores y el player. Que no le das entradas al club para creadores de contenido o para sorteos, tal. De las trescientas entradas que puede haber cada fin de semana de LEG, ¿cuántas salen a la venta? Doscientas, creo. Que igual esto no funciona así, pero me refiero, es una especulación que he hecho yo. No, no, sí, pero me suena que vendían como doscientas, ¿no? Porque luego es también lo que se dice siempre de... Oye, yo quiero ir a la LEG, las entradas están agotadas, luego veo el streaming, hay asientos vacíos. Porque la gente va a ver solo a su equipo, porque si tú eres el padre de X jugador, pues no vas a ver el resto de cosas. Yo creo que, yo creo que sinceramente, voy a decirlo, deberían de aumentar el precio de las entradas, hacerlas de cada partido y si pillas, imagínate, rollo, cada partido... Yo creo que hay que hacerlas de cada partido. Cada partido, 10 pavos o 5 euros, cada partido 5 euros. Entonces, mucha gente solo iría al de Cacor. Pues muy bien, por si no lo quieres ver, pero igual hay alguien que quiere ver el de Maldonado que es el de Wolderetix, tío, que pueda ir. Es problema de formato de que sea B o uno, porque por ejemplo el Valorant sí que va por partido. Tengo entendido. Así que ves como que en el partido de Cacorp entran la gente de Cacorp porque son mejores de 3 en el Valorant. Por eso digo, en el Valorant son mejores de 3 y entonces... ¿Y en lo mejor de 3 es el Loll? Ay, ya no sé cómo va. No ha ido. Pero yo te digo que el mejor de uno tienes el problema de que son todos partidos seguidos y como que no hay un momento en el que puedas hacer el cambio de gente. En el Valorant, creo recordar que puedes comprar para los dos si no te sale muy caro. En la LCK también. Mucha gente creo que compra para un partido. Estoy de acuerdo que además creo que si lo hacen por partido tendrían más ingresos porque obviamente estás vendiendo los mismos así. Yo creo que habría partidos que no los compra nadie. Exacto. ¿Tú crees que habría partidos que no los compra nadie? El stage, la gente del chat, yo creo que hay partidos que ni pagando les van. No, pero esto es lo típico. Hombre, a mí si me pagan voy a todos. Sí. Yo creo que hay gente del chat que no. Por cierto, hay alguien que sepa cuánto vale. Pregunta, ¿cuánto vale? Creo que como 15 euros. 15 euros toda la jornada. ¿Es 15 euros toda la jornada? Creo que es algo así. Está muy bien. 5 euros cada partido. 15 euros toda la jornada. Ya. Y así te ocupas. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Y los asientos como en el cine. Los que quieran estar pagan 15. Y si tú solo vas a ver a Carmine Cor y a Vitality pues te paga 10 euros y ya te piras. ¿Sabes? Pero luego dejas espacio para los que quieran ver a Mandel Scoy o lo que sean. Claro, pero bueno. Al final la gente yo creo que acabaría comprando la de 15. Por eso es preciso decir. Porque imagínate que Carmine Cor juega el segundo partido y Vitality el cuarto. ¿Qué haces? Te sales en el tercero y te quedas fuera esperando. Es que lo ibas a hacer y te ahorras 5 euros. Lo hace gente. Pero así en el tercer patio si hay un Eretics contra no sé qué la gente pudiera verlo. ¿Cuánta gente del chat pagaría por haber presenciado un BDS Vitality? Pues si ya te has pagado el viaje a Berlín y estás allí y no tienes nada que ver esa tarde y dices quiero ver a Jaias y tienes en medio el partido de Vitality Yo creo que te vas fuera a tomar. Vale, pero igual pagas la entrada de día. Y ya ves todo lo que pueda. Yo creo que hay mucha gente que ya que va pues paga toda la entrada. Claro, por eso digo o subirla a 20. No sé. Tampoco me dedico a eso pero no sé. Vas a Berlín todo el fin de tú has conseguido entrada para ver a Maldéos Coy el sábado pero el domingo no hay entrada para nada. Solo para Vitality y para otro partido porque está todo ya lleno. Pues igual pillas esa entrada y lo ves. Y luego si me dejan entrar pues lo pago. Es para la explicaresca. Yo creo que sí. Me quedo en el baño y cuando tengo el cambio vuelvo a salir. Estoy escuchando a Dreycos gritar. Y que no tome este momento. Y que cuando tú ofreces un producto o estás pensando en vender algo en este caso las entradas y la ley como producto no lo vas a pensar en quién no quiere comprarla. Tienes que pensar en el que sí. Exacto. No por decir oye, no voy a hacer esto porque hay peña que no quiere venir. Bueno, pues piensa lo que sí que quiere venir. Entonces él quiere venir y quiénes son los españoles y los franceses. Vale, pues ¿cómo podemos hacer para que vengan más españoles y más franceses teniendo este hueco? Pues la única manera es el problema es que sigues teniendo en Berlín. A mí me gustaría plantear otro tema. Yo voy a hacer una cosa. Hubo una opción que el Valorant viniese a Barcelona. Si el Valorant viene a Barcelona probablemente el Lola futuro como puede hubiese pasado. Con el estudio nuevo. Ojalá hubiese pasado. Ojalá hubiese pasado. Es inviable. Hay una cosa que se hace en la LPL que yo creo que además tienen los equipos su propio estadio, se hace en Botres y tal, que creo que los clubes aquí en Europa podrían empezar a plantearse si de verdad se venden las entradas por partido. O el formato en el futuro es Botres y se acaban vendiendo las entradas por partido. Tío, hemos dicho que hay dos hoteles en la zona. Muchos clubes tienen organizaciones de fans organizados que viajen en grupo. Giants con la Marea Azul, Koi con las Carpas, con los Fanatic Dragons, la G2 Army y en casi todas hay una figura de persona más o menos logística que es como el presidente de ese club de fans. Koi Sevilla, Titán el del Barco que ahora ya no está haciendo nada. Pero eso lo tiene que acordar. Está esta peña. No, no, no está. Claro, a lo que quiero llegar es... Pero tienen el hoop y esa cosa. A lo que quiero llegar es tú puedes llegar a una cuela. Pero no vas a hacer en el hoop una cuela. No, no, no. Ojalá. Tú puedes llegar a un acuerdo con la LEC y decir oye, quiero este paquete de entradas. Yo te prometo que te voy a meter a 30 tíos, 40 tíos, 50 tíos. Hablas con los hoteles de la zona y hablas con el tío presidente del club de fans o persona que se encargue para que te organice el viaje. Y una vez organizas el viaje porque eso se puede hacer es como oye, para los fans existe este pack. Vuelo, hotel y entradas tanto dinero. Vamos, todos juntos y encima yo como club ayudo a esa persona organizarlo y le digo oye, si tú me llenas el viaje tú viajas gratis y además os doy todo este merch a los que vengáis. Bufandas, pósters, cosa barata, no falta que regales camisetas. Champi, presidente de la LEC. Y si tú haces eso mucha más peña viajaría. Tú como fan si dices hostia, ir yo solo a Berlín a ver un partido es una putada pero si viajo con peña que comparte mi afición que lo voy a pasar bien con ellos que luego animamos en el partido todos juntos me regalan merch para que luego yo en cámara y en el estadio salga con el merch del equipo puesto. Eso no sé cómo se hace pero hay empresas que se dedican a esto de agencias de viajes que sería eso. Y los hosteles encantados. Quiero esto pero claro no sé si te sale la cuenta pero yo creo que sí que lo podrían hacer. Y dices vale ¿y por qué un fan te va a organizar ese viaje? Coño, pues porque igual ese fan es fan del equipo y le mueve mucho aparte de la cara visible tú como club le dices oye el viaje le inflamos 5 euritos a cada uno y entre todos te pagan el viaje a ti. Epa. Champi, ahora que Marx es el comisionado de la LCS es decir un ex caster es ahora el comisioner es el jefe ¿por qué no te lo planteas tú con la deck? Habla con el calvo este de Max y dile déjame. Pero joder a mí eso me parece una idea de puta madre y porque lo llevo viendo en China toda la vida que hay presidentes de los clubes de fans que organizan las cosas entonces esos están en todos los eventos porque entiendo que viajarán gratis o que los clubes les pagan y luego regalan merch lo hacen las peñas de fútbol. Río Champi este clip gente pasándose las redes de España y oye a lo mejor si te cansas de castear es una pasta en Berlín en Berlín se paga un día había co-streamers ahí ese día y Wearlips Endo y solo estaba Eretix ¿fuiste a cenar con ellos? sí bueno casi todos los días con ellos que envidia en invierno fuimos muchos co-streamers todas las semanas sí tío es que eso es lo que mola la gente está allí yo creo que es importante que la gente yo creo que no porque fue calentado de invierno y luego se bajó un poco a ver también ahora está la velada tal no no si es comprensible pero pregunto porque como que en invierno también empezasteis muy fuerte con lo de ir a Berlín y de repente tío bajonazo es que es un coñazo ir a Berlín yo lo entiendo nosotros nos adaptamos mucho a Ibai cuando le vaya bien a Ibai vamos a mí lo que me duele es eso que se vuelva a crear ahora con tantos españoles en la league y con la comunidad que tenemos y con tres equipos españoles en la league que se vuelva a crear esa brecha que había antaño de esta liga europea que se juega en Alemania que cubren en español a veces bueno a veces no siempre pero es como el tío no vuelve este fin de semana ¿no? no creo que no vale vale es una cosa que en el Valorant se hace distinto y eso si me gusta como que en el Valorant dicen venga va vamos a hacer el producto mejor nos traemos vamos a ponerlo todo lo más fácil posible para que venga la retransmisión española la francesa y la turca en el OLE es como si venís pues muy bien sabes rollo págatelo teniendo el sitio ¿tú sabes lo guapo que es castear allí a nivel de producto? bueno es que en el cuestión obviamente luego en las pausas bajas estás con los fans charlando te subes a los players a hacer la entrevista así instant en plan oye súbete te lo sube alguien de hecho creo que están como entre comillas obligados sí 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 tú los pides y te lo sube o sea es como una entrevista de prensa el player manager te lo sube es que hay no idea de esto a la jornada en el cuestión de Bay yo creo que sí 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 yo creo que sí en principio sí es que hoy es jornada guapa o sea hay mucho en juego yo creo en la leg hoy es jornada guapa hombre yo tal y como está la cosa mira gente cuál es la partida de merienda yo creo que esta antes de MDK el timing de merienda perfecto la partida de merienda es el BDSSK ya empezar aunque vayan 3-0 para mí es partiazo sí sí yo creo que la de merienda es la segunda no sé para mí es la segunda es que esa es un stomp y así voy fuerte yo estoy pensando en tiempo de merendar rollo que te dé tiempo de merendar en el de fanatic no te debería dar tiempo de merendar merendar antes de el stomp el roguete no el roguete la aguanta roguete es estoico es estoico es duro roguete es como tú cuando vas a baños públicos no es que en que te la aguanta ¿cómo? ¿eh? en Berlín ya os digo todas las partidas todas las partidas de merendar eran las de roguete todas todas siempre ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? pero el vídeo es ese gitano con la eso metedle van loco gitano con la eso te voy a meter van porque ese nombre es raro tío de verdad ¿por qué raro? ¿por qué raro? no conoce ningún gitanos que tenga la eso tremenda racistada ¿te has maneado por eso? tremenda racistada hostia puta hostia tremenda racistada es raro tío ¿por qué raro cabrón? ¿por qué raro? es como si dices catalán con la eso eso no te extraña eso no te extraña ¿no? si está catalán con la eso eso no te extraña ¿no? yo en mi clase cuando yo estudiaba la eso había muchos tío y algunos acabaron qué racistada tú se llamase gallego con la eso aaaah catalán con la eso a mí se esplau madrileño con la eso a ese le banean sí sí a ese le banean o Laura con la eso algunos se acabaron ¿quién ha dicho algunos se acabaron? yo en verdad yo tenía muchos en clase y algunos se acabaron claro todos no no todos pero los gitanos también hubieron algunos que no acabaron en fin el racista de poble sex sin más prepárate chaval ahora cuando bajes a la calle prepárate te tiene endoxeado gente ahora mismo en la puerta de su casa aporreando sí sí justo no gitanos o payos como lo queráis llamar ¿queréis comentar algo más de las dos jornadas o de lo de la a ver a mí no quiero hablar mucho del tema de Odo es que me da un poco de pereza lo de Doamne la verdad ¿te da pereza a Doamne? me da un poco de pereza el tema de Doamne a mí me parece que es un chaval que no yo creo voy a romper se le ha pasado a la rod y que no está remando a favor de mejorar el nivel y voy a romper una lanza a favor de Odoamne creo que era una broma por lo que no lo entendimos muy bien creo que era una broma vaya broma la broma voy a mentir os engañaré a todos el chiste ¿cómo se llama el perro Mr. Tess? humor rumano así de serio como que chiste que broma preguntadle a Eros que también es romano que haga un análisis del lenguaje corporal de Odoamne que nos diga si era broma o no ¿Eros es romano? si si lo ha dicho 50 millones de veces creo pues no lo romano y orgulloso se llama Marian diría yo que es Marian estoica Marian estoica nombre tío del wow de noble del wow si yo lo veo nombre de tirador europeo en la NBA yo de paladín yo lo veo de centrocampista rumano que juega por cierto mañana diría Rumanía equipo cuidado con Rumanía Marian cuidado con Rumanía es la peor select cuidado con Rumanía ¿Rumanía son los peores? no de ese grupo de ese grupo sí yo de la peor es Georgia Marian está guapo el nombre bueno que Georgia tiene mamardas Billy tiene el delantero este no sé que equipo que está ya es verdad Georgia la entrevista a Odoamne se la hizo en rumano sí sí por eso por eso es rumano pero dicen que es Marian no es Marian bueno Marian no tiene tilde en la A ya pero porque estará en rumano el nombre que quiero decir claro es que hay afentos en rumano igual que hay vocales en catalán que es A y y ¿ves? ¿pero tú seas catalán ahora? no oye ¿qué haces tú analizando el catalán cuando tu nivel de catalán es decir Sisplau y Mercy igual se llama Mariano Mariano igual se llama Mariano y nos hemos confundido me he llegado a tu zona de la interior de Cataluña ¿no? ¿queréis comentar algo más de la LEC? ah bueno gente también habéis dicho si vamos a hablar de ya esto ya es fuera de LEC el tema de que se ha juntado LATAM con con lo de la LCS con lo de la Liga de Brasil gente incluso la gente de LATAM estás celebrando que ya no exista la Liga de LATAM no mentira están rabiando están rabiando yo todo lo que he leído lo que les jode es que son solo dos equipos claro que luego el invitado puede ser de LATAM o sea hasta el final puede ser que luego acaben siendo cuatro pero lo que les jode es que sean dos equipos y lo de Brasil yo entiendo los brasileños porque se están cargando tu Liga que estaba yendo bien para que la LCS siga bien los de LLA yo creo que es como vale puede mejorar nuestro nivel vale es cierto que rompe quizás muchas narrativas y tal bueno y bueno es soñar con que obviamente venía de que la Liga ya se había reducido de que pintaba que la cosilla aflojaba ahora cuando un equipo de LATAM vaya al Mundial si va reestructuración es un drama eso es lo más complicado pero claro es lo que dice los brasileños que yo creo que estaban bien que estaban felices contentos y que cada equipo tiene su fanbase o sea no es como otras ligas que dices vale tienen fanbase 3 y si me cargo al resto pues nadie le va a echar de menos es que si tú ves las estadísticas estas de números que lo sacaron la diferencia entre Payne que creo que era el primero con el último que era Red Kanitz no era abismal ¿sabes? en plan no era abismal de gente que ve esos partidos en comparación de medio o sea que yo entiendo que estén enfadados porque se van a cargar a mínimo dos o más equipos y y va a doler igual tres pero lo que es un drama es lo de lo de APAC que nadie ha hablado de ello pero se cargan la PCS la liga de Vietnam juntan todos y vamos a ver que va a estar guapo porque a lo mejor es Gigabyte Marines el PSG Talon las Ostras es una liga como guapa pero que se han cargado dos ligas ¿cuál era la de gambling? Vietnam es que no solo se han cargado dos ligas se han cargado o sea históricamente Oceanía ya murió en su día la metieron ahí un poquito ¿cómo se llama? LCO al final pero se llamó OPL durante un tiempo de hecho todavía está en la página de Lolis por si lo ves sale la de Oceanía LCO si pinchas la de Oceanía sale la LCO ahí que está muerta no carga sí, sí pero Helpix claro porque ahora eso tiene un clasificatorio no, no, no pero eso es la PCS no existe o sea tú pinchas pero no existe claro te pone la PCS que es la del página Helpix ahí está la PCS Helpix Helpix West Point Esports claro porque Flamplast Fenix pero eso es el de la LPL claro pero porque son los que están en directo ah, vale el problema de esto es que ahora toda esa liga la has fusionado en APAC te has cargado Oceanía en su día te cargaste la liga japonesa en su día es un ganguro porque ya no tienes ni LJL ni OPL que eran dos ligas separadas antes estaba la LMS que era Taiwán pero ya le fusionaron también con Hong Kong Hong Kong Macao Filipinas todos esos países y ahora Vietnam con todo el problema de gambling yo entiendo pero la metes ahí eso en su día eran cinco ligas distintas ahora es una que la más fuerte era la LMS importante esta pregunta Charlie ¿cómo ves a Skain para la velada? ¿le mata o no aguanta el minuto? yo lo veo bien le veo fit le veo focus no ha fallado un día al final es mi vecino entonces yo estas cosas las veo le espío desde la ventana tengo contabilizado los días y va a todos yo confío he ido esta mañana gente por eso hemos abierto un poco más tarde ¿queréis comentar algo más? nada eso lo de APAC es una puta locura porque eran cinco ligas y ahora es una gente os pongo en pantalla ahora mismo ya el calendario de estos dos días la LEC va a ser tanto hoy como mañana los tenéis aquí el lunes no hay ya hasta el sábado que viene nada cada semana tendremos dos partidos así que faltan tres semanas y la clasificación está tal que así esta es la clasificación de la LEC actualmente ¿vale? y hoy seguirá un equipo invicto porque ese caso se enfrenta contra V10 contra V10 uno de los dos será 4-0 bueno y Fnatic tiene un partido asequible contra Roge Fnatic también puede quedar Fnatic probablemente siga invicto eso es lo de Américas que obviamente es un drama para el LA si tú te vas a la LA ves solo quedaban seis equipos van a quedar dos hay que elegir esos dos y ver qué pasa y Brasil sinceramente es como wow tal Brasil se lo han cargado un poco con seis equipos de Brasil más invitados y va a seguir yendo uno que ya iba uno o sea en ese sentido entiendo entiendo el argumento de igual porque uno mínimo va a ir al mundial entonces vais a seguir igual yo lo que entiendo es la queja de se están cargando nuestros equipos o sea porque va mal al LECS se están cargando nuestros equipos cuatro si son diez ahora y se van a quedar con seis porque van a meter y van a ser ocho entonces van a quedar con seis van a meter uno de la LLA y un invitado ¿cuántos equipos brasileños son relevantes a nivel internacional? no digo dentro de Brasil que es alguno Loud Pain Gaming Red Canics Red Canics Mi BR pero no está Uria Uria Casi dicen sí Casi Disports Casi Disports no estaba en el no está en el counter ¿qué más? yo había visto Uria Kabum ¿Kabum sigue en la CBLOL? ¿podemos mirar la CBLOL? la verdad que no lo sé ¿puedes poner la CBLOL en un momento? FURIA está INTS INTS ya van cinco falta uno todavía para rellenar la LLA mira la CBLOL podemos ver la CBLOL 3x es de la KBLOL pon la CBLOL un momento porfa a ver qué equipos hay en la CBLOL vale vale mira VIVO KD es importante VIVO KD esto va bien vale INTS FURIA Loud Pain Gaming Kabum Red Canics para mí esa es la liga que tienen que hacer sí se mueren Liberti Los Grandes Fluxo y VIVO KID claro pero para nosotros no los conocemos VIVO KD igual los Grandes y Liberti van 0-4 cada uno sí pero me refiero porque tienen su fanbase o sea increíblemente en números tienen su fanbase porque creo que los Grandes es un equipo de un influencer sí sí los Grandes también sí los Grandes donde jugó TRIK a cuatro equipos puestos por la cara y vamos a meter a los que queramos van a entrar sí pero pero habría quejas van a entrar en el LOL gente con este cambio ojalá entre ese crew ojalá Messi Messi viendo a un Pau Juan Garen pero sí que es verdad sí que es verdad eso que es una hostia para la liga porque para más cuatro equipos aún hay dos slots de invitado que podrían acabar entrando esos equipos pero que de la CBLOL quedan seis equipos que el mayor problema lo tiene la LLEA que de seis equipos que habían quedado dos van a quedar dos no pero hay otros que juegan en el norte no uno juega en el norte y otro juega en el sur y luego hay invitados que por eso decimos puede haber posibilidad de que haya otros dos y bueno ya pero es que el invitado te digo cuál es si quieres el del LCS el equipo de Brandon Sanderson probablemente que casualmente Brandon Sanderson antes de que supiese esto se ha montado un equipo en la NACL un escritor súper famoso es el de ¿cómo se llamaba el libro? tío ahora se me ha olvidado no eran nacidos de la bruma ¿tú no te has leído a Brandon Sanderson? por eso todos estos ¿y ese se ha hecho un equipo ahora? ¿se ha hecho un equipo? casualmente casualmente ha entrado ahora bueno su empresa Dragon Force ¿ha entrado dónde? en la NACL en las academias o en la segunda división de NACL casualmente has entrado justo una semana antes de que saliese la noticia ha aparecido ya raro ha aparecido el equipo a ver claro en Brasil se cargan cuatro equipos pero en Norteamérica se cargan dos en el LFS que son ocho equipos ya van dos fuera pero bueno es asequible ¿inmortals? ¿y el otro? por el LFS es que yo te digo yo creo que es huge el movimiento pero habrá muchas fusiones ¿no? con esto eso puede ser yo creo que sí ¿inmortals y dignitas? te cargas Shopify Rebellion acaba de entrar o Shopify Rebellion acaba de entrar no se va a ir dignitas y inmortals bueno yo a todos a todos le he escuchado decir que Handel Phipps todos son millonarios en el LFS yo todos le he escuchado decir que es Handel Phipps de hecho inmortals se va a ir al sur porque inmortals el dueño es MIBR esos los dueños de MIBR capaz se van a Brasil Handel Phipps es verdad a ver tiene ropa guapa ¿no? ese se rumoreó porque Handel Phipps es un equipo de CSS y FlyQuest es cierto que es FlyQuest a ver todo lo que pierdas tiene un equipo de CSS todo lo que pierdas obviamente es una pérdida pero que al final si hay que ser sostenible hay que cargarse el equipo si hay que ser sostenible hay que fusionar ligas si hay que juntarse hay que cuidado si se va a rogue ¿algún equipo de NA? ¿no lo veis? Team Liquid que son holandeses en verdad a ver podría entrar de hecho Team Liquid yo creo que querría entrar en la LEC porque están en Europa en el Valorant pero igual el NA le da más yo creo que tiene bastante más sentido pero no está Steve que es americano de CEO es una cosa rara porque el CEO es Steve que es americano pero la organización realmente es holandesa es como G2 en Valorant al revés sí es una organización europea que juega en Estados Unidos eso es de hecho en Europa tienen muchos fans de Liquid en el Valorant es una locura son de los que más llenan en el States y hacen mucho ruido es que tendría sentido que entrase un equipo o sea si somos MA tiene sentido que entre un equipo o de Middle East o va a ser un árabe o un turco un árabe que va a venir con todo el dinero no quería decirlo pero sí un árabe o un turco va a ser un árabe posiblemente sea un árabe porque tenga más pasta los turcos molan los turcos los cancas los cancas turcos molan FUT que entre FUT FUT o BBL no BBL no tienen tanta pasta imagínate Rogue se va a centrar en la mesa y aquí hay un norteamericano un ruso perdona un árabe y un turco y cuidado no hay un ruso chavales ¿quién ofrece más dinero? pues estuvimos es la geopolítica mundial resumida me ha gustado mucho esa reunión cuidado parece un chiste pero igual no entra nadie pero bueno sí que es verdad que parece que estos cambios a la leg no le afectan porque ya nosotros ya tuvimos nuestro cambio pero en cuanto a economía dudo que nadie pueda competir con los árabes en esa mesa no creo que haya mucho debate ¿cuánto vale la plaza? ¿cuánta pasta están dispuestos a poner los árabes? pueden tener dinero pero también depende de qué árabe es es el jeque de una empresa billonaria millonaria multimillonaria que claro no sabemos oye si estás ir a Romero con gijantes en la conversación ojalá gijantes en la leg aquí lo dijimos ojalá entre ese gijantes en la leg ¿cuánto creéis que podría poner gijantes para entrar en la leg? yo creo que entre 20 euros 20 euros y Dembélé pues yo lo acepto bueno creo que vamos a dejar la pega por aquí porque encima nos tenemos que ir a comer está bien está bien así que el sábado que viene ¿queréis cerrar con algo? sí, predicciones predicciones yo no hago predicciones venga sí, sí, sí vamos a hacer predicciones las predicciones pero yo no las hago que me echaron de las de Superliga me apetece el predecir te digo me expulsaron de las de Superliga por la cara hay algo que pasa últimamente que es cuando te vas y vuelves tienes que tener cuidado tienes que pinchar a Oceanía tienes que quitar a Oceanía y pinchar a Ale se tiene que sacar sí vale hablen BDS contra SK BDS SK yo creo SK también Fanatic fanatic MDK Vitality MDK MDK dilo MDK a ver Vitality el split pasado no, no MDK MDK Heretics K-Corp K-Corp Heretics Heretics tienes elección de lado Heretics G2 Giants G2 que va a ir full copium Giantex Giantex va a ir full copium me la suda Frank eSports gente los franquistas en Frank eSports gana Frank luego PSG vale porque aparecen allí en Alec porque son los que juegan mañana no, baja a la izquierda los tienes pinchados seguro ah, sí baja ahí está si eres Frank Juego Stacks Vitality Heretics Vitality Heretics yo creo que Vitality lo pones 0-5 claro, yo creo que Vitality Vitality eh va, le toca ganar a Vitality es que le toca pero voy a decir Heretics pero le toca ganar a Vitality 0-5 Vitality no creo, ¿no? el fichaje de Linkas por el culo los de K-Corp están dando palmas tú Rogue G2 G2 va a ganar Rogue siempre le gana Rogue a G2 ya es verdad es increíble pero va a ganar Rogue nada, esta vez gana G2 esta vez gana G2 vale Giants, MDK MDK ¿por qué estáis con Chiquibay? ¿cómo que Chiquibay? ¿por qué me hagan Chiquibay? oye Giants, MDK que a mí no me explota mi padre perdón MD, o sea Giants, ¿os ponéis 0-5? yo creo que sí o sea, yo te dije que la semana pasiva va a ser 1-2 esta semana va a ser 2-0 para MDK 2-0 para MDK ok ¿Y SK contra Fanatic? Farad me he perdido por cual, vamos K-Corp creo no, SK contra vale, yo digo MDK, Fnatic y V10 y V10 sí sí, no, estándar o sea que Fnatic 5-0 sí yo por sí, sí Godgem y of otros 3-3 oye, pues no está mal nosotros 3-3 yendo 1-2 no está mal no está mal es buen final no, de hecho dirías 3-2 no, ya está que son dos partidos dirías 3-2 perdón, perdón 3-2 a mi caso, tío confía yo te dije 1-2 y tú me dices no, no, no yo dije ya verás y en esta sí que veo un 2-0 claro además, claro creo que va a ser contundente y contundente pim, pam, pum sí ahora, a mí el de Vitality me han puesto el profeta me ha dado el profeta pues nada, gente tengo miedo de Heretics y de Giants cuidado a ver si Heretics gana a Carmen Corp porque porque habéis girado a este porque Vitality y como vengan con derrota madre mía es que esta que flipa está muerto está tieso está tieso está muerto eh, eh deja un ataque por favor no, no tiene que mantener y dejamos un ataque por favor las ranas ¿cómo se reproducen? pues hombre las ranas por esporas no, que yo no sé cómo esporas deja los huevos y el otro deja lo suyo y ahí se incuban ¿no? ah, solo gente claro esperamos la previa ¿queréis decir algo a la gente para despediros? ved, dale gracias por venir Charly gracias, David gracias por bebé ved, dale ¡ves, poña! y vamos a ganarle loco, pa' coño y, eh dadle el Prime a Skyn que no lo hemos dicho ni una vez hoy apoyad en la velada no me han pagado nada lo prometo ¿qué opinas de la Crisalia? ¿sabes lo que es? sí me lo han contado me lo han contado está guapo no, no está guapo está guapo y tendremos que tendrás que hablar con mi compañero de piso yo creo vale para ampliar bueno, ya veremos ¿sabes? sí para darle tal para darle lo suyo vale sí para darle lo suyo porque va a ser el sparring todo, no lo quería decir la Crisalia la Crisalia susge algo que y seguidme en redes sociales arroba bebé castel es muy fácil, ¿vale? muchas gracias por venir bebé eh, Champions ¿quieres decir algo? vale joder joder que va a ganar España gente 2-0 a Croacia gol de Morata y de la Minyamal y que va a ganar MDK a la vez cuando marque Morata kill del Gioia cuando marque la Minyamal kill de Supa fácil y sencillo pues ahí está vale, nada nada una hora fachar gracias